Dragon Ball, este Son Gohan es demasiado increíble. 101 Al ver a Son Gohan levantarse, Xiangpa se quedó atónito por un momento. Hermano Gohan, déjame ayudarte. Trunks corrió y quiso ayudar a Son Gohan quien se había recuperado a la normalidad. Son Gohan agitó su mano. No, estoy bien. Es broma, su capacidad super fuerte de recuperación y regeneración no es falsa. Aunque ha caído a la versión T0, solo le toma unos segundos recuperarse. En tan solo unas cuantas respiraciones, la figura temblorosa se puso erguida y firme. Son Gohan caminó hacia Xiangpa, y cuando llegó frente a Xiangpa, su cuerpo se había recuperado a su máximo nivel. Gracias, señor Xiangpa, por mostrar misericordia. Bueno, Xiangpa miró a Son Gohan como un monstruo. De hecho, ya había agotado toda su energía excepto la energía de destrucción. Pero como la energía de destrucción era inútil, no debería haber problema en decir que debería mostrar misericordia. Es solo que estás actuando como si nada hubiera pasado, lo que me hace sentir avergonzado. Todavía estoy sentado en la piedra y jadeando por respirar. Oh, tú también eres muy bueno. Después de luchar durante unos segundos, Xiangpa finalmente logró decir esto. En ese momento, Beerus se rió y se acercó. ¿Qué opinas, Xiangpa? Creo que deberías comer menos y perder algo de peso. ¿No sabes que tu cuerpo se ha vuelto lento? Un, chico molesto. Xiangpa giró la cabeza y no miró a Beerus. Oh, Lord Xiangpa está enojado otra vez, bardos se cubrió la boca y se rió entre dientes, luego levantó la mano y lanzó un halo de recuperación sobre Champa. Envuelto por el halo, el cuerpo de Champa se recuperó rápidamente. Beerus se rió entre dientes y dijo, Champa, volviendo al tema de ahora, ¿todavía vas a realizar ese torneo de artes marciales ahora? ¿Torneo de artes marciales? No voy a realizar un torneo por nada. ¿Dónde puedo encontrar a un tipo tan pervertido en el sexto universo? Champa miró fijamente a Beerus y se preguntó, ¿no podemos simplemente no aguantar más? Bastardo. Sal de aquí ahora mismo. Oh, estoy tan ansioso y enojado. Beerus puso su mano izquierda en su cintura y señaló a Xiangpa con su mano derecha y se rió. Un. La expresión sonriente de Elepanta. Weiss salió rápidamente para suavizar las cosas. Maestro Xiangpa, hermana Bados, ¿les gustaría probar estos fideos con mariscos? Dijo, y dos valdes de fideos aparecieron en sus manos. ¿Qué fideos? Xiangpa giró la cabeza de repente y se puso de pie involuntariamente. Fideos con mariscos. ¿Huesdao? ¿También vinieron de la tierra? Xiangpa tragó saliva y su ira desapareció. Sí, señor Xiangpa. Weiss sonrió y asintió. Vaya, quiero probarlo Bados sonrió alegremente. Yo también quiero un poco. Yo también quiero un poco. Xiangpa corrió hacia Weiss. Sus problemas llegaron y se fueron rápidamente. En su mundo, los problemas eran la cosa menos respetada. Xiangpa agarró el balde de fideos y quiso comérselo directamente, pero no sabía cómo empezar. Con el precedente de la pibuleta arcoiris, se volvió más cauteloso. Gohan, ven aquí, Weiss le hizo un gesto a Son Gohan. Aquí estamos. Son Gohan se acercó. Ven y enséñale al señor Xiangpa y a su hermana cómo comer este balde de fideos, dijo Weiss. Eh, está bien asintió Son Gohan. Weiss estaba tratando de usar este método para mejorar la relación entre él y Xiangpa. Son Gohan adivinó en su corazón, después de todo, acababan de tener una pelea. Ven aquí, maestro Xiangpa, te enseñaré cómo hacer esto, dijo Son Gohan, tomando los fideos de mariscos de la mano de Xiangpa. Los ojos de Xiangpa estaban fijos en el cubo, y cuando de repente Son Gohan se lo quitó, extendió la mano, intentando débilmente agarrar algo. Para ello, primero retire la película exterior, luego abra el paquete superior y vierta el paquete de condimentos en el interior. Xiangpa movió la nariz violentamente, oliendo el olor. HMM, muy fragante. Y Bardos junto a él siguió las instrucciones de Son Gohan y abrió su propio cubo de fideos. Luego vierte la cantidad adecuada de agua caliente, tapa la olla, inserta el tenedor aquí, espera unos cinco minutos y podrás comerlo. Uh, ¿cuánto duran cinco minutos? Champa miró a Son Gohan y luego a Bardos. Fue un tiempo muy corto. Son Gohan no sabía cómo describirlo. Oh, Xiangpa dudó por un momento, sacó una caja y se la entregó a Son Gohan, luciendo muy reacio. Esto es para ti. ¿Qué es esto? Son Gohan tomó la caja con sorpresa. Xiangpa le dio un regalo. Increíble. Xiangpa dijo. Este es un plato hecho con huevos del pájaro Dongdon. Es delicioso. ¿Puedes probarlo? Resulta que estaba compartiendo su deliciosa comida. Me pareció algo asombroso. Oh, déjame ver. Son Gohan abrió la caja y vio tres huevos con formas extrañas que yacían tranquilamente dentro. Bueno, deberían ser huevos. Los cilindros, pelados, parecen una especie de masa de color blanco lechoso. Este es el manjar final de Xiangpa, el huevo de pájaro Dongdon que quería usar para derrotar a Beerus. Buen chico, ¿he aprendido algo nuevo? Son Gohan tomó uno de ellos y le dio un mordisco. Xiangpa tragó saliva. Es solo un huevo cocido normal. Después de darle un mordisco, Son Gohan dio esta evaluación. Uno para cada persona, tendrá mejor sabor si lo pones en el balde de fideos. Son Gohan dijo esto y los ojos de Xiangpa se iluminaron. ¡Qué buen hombre! ¡Qué hombre tan bueno! Son Gohan realmente le dio a cada persona un huevo y lo puso en los cubos de fideos de bardos y champa. Cinco minutos después, los fideos con mariscos estaban listos. Champa y bardos, que probaron esta comida fresca y deliciosa por primera vez, bebieron toda la sopa y todavía se mostraban reacios a irse. Son Gohan sintió mucha pena por ellos cuando vio sus ojos. Antes de regresar al sexto universo, Son Gohan les dio a cada uno de ellos cinco cubos de fideos de huevas de cangrejo, lo que ganó el fuerte favor de bardos y champa. Los dos siguieron invitando a Son Gohan al sexto universo para jugar. La próxima vez, la próxima vez. Son Gohan sonrió y se despidió con la mano. Bados y champa se convirtieron en un rayo de luz y volaron hacia el cielo, regresando al sexto universo. Pronto pasó otro medio año. Durante este periodo, Weasles explicó el conocimiento relevante del universo. Hay un total de doce universos en este mundo, y el tiempo y el espacio en el que se encuentran es el séptimo universo. Cada universo está equipado con un dios de la destrucción, un ángel, un rey de los mundos, etc. En otras palabras, hay un total de doce dioses de la destrucción, doce ángeles y doce reyes de los mundos en este mundo, los retirados y los aprendices no están incluidos. La máxima autoridad que gobierna los doce universos es el templo del rey Omni, y el máximo líder del templo del rey Omni es el rey de los mundos. Entre estos doce universos, la fuerza general del séptimo universo es muy insatisfactoria y se ubica en el último lugar. Una visión de mundo tan grandiosa conmocionó directamente a Son Goku, Vegeta, Trunks y Piccolo. A Son Gohan no le importó, porque ya sabía esta información, por lo que no se sintió sorprendido. Lo que estaba pensando era algo más importante. El torneo del poder. El rey de los mundos se había quejado durante mucho tiempo de que había demasiados universos y que era problemático administrarlos, y quería limpiar algunos universos. Así nació el torneo de poder. Aquellos universos con niveles promedio e inferiores al estándar necesitan participar en la competencia para ganar oportunidades. El universo derrotado será aniquilado. El séptimo universo, que ocupa el último lugar, obviamente no puede evitar participar en la competencia. Sin embargo, todavía no sabemos cuándo el Omni King, que parece una figura, tendrá un calambre cerebral y pensará en este método de competición. Pero en cualquier caso, debemos prepararnos con antelación. ¿Quién sabe, quizás algún día el rey Omni de repente se vuelva loco? No sé cuándo la figura de Omni King se volverá loca. Pero es sólo cuestión de tiempo, así que no hay nada de malo en prepararse con antelación. Luego están los diez concursantes, Songo admiró a su alrededor. Bueno, hay cinco aquí. Así que todavía faltan cinco concursantes. ¿No es un gran problema? El universo siete debe tomar el primer lugar esta vez. Definitivamente. Las cinco personas regresaron rápidamente a la Tierra. La razón por la que dijeron apresurado fue porque Bulma estaba a punto de dar a luz a un bebé. Como su esposo, Vegeta naturalmente tuvo que regresar. Trunks, por supuesto, era indispensable, ya que quería ver a su madre y también ver si era un hermano o una hermana. Como mejores amigos, Songoku y Songoan ciertamente no se perderían un momento tan importante. De esta manera sólo quedó Piccolo. Cuando Piccolo vio que las cuatro personas habían regresado a la Tierra, se quedó sólo para enfrentar a Verus y Whis, lo cual fue demasiado estresante, por lo que regresó con ellos. Al segundo día de su regreso, Bulma dio a luz con éxito a una niña sana. Al ver la mirada ansiosa y nerviosa de Vegeta, Songoan quiso reír. Es realmente inimaginable que el gran demonio Vegeta, que una vez clamó por destruir la Tierra, ahora se haya convertido en un hombre que adora a su esposa. Ja 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 ja, hermano Gohan, es una hermana, es una hermana. Trunks también se volvió loco y levantó a Songoan. La cara de Songoan se puso negra. Maldita sea, ¿por qué me estás levantando? Levanta Wu, que está ahí. Songoku le dio una amable palmarita en el hombro a Vegeta. Oye, Vegeta, ¿has pensado en un nombre para el niño? Vegeta apartó su mano de cerdo de un manotazo y se sumió en profundos pensamientos. Estaba pensando. Sí, ¿cómo debería llamarlo? Vegeta, ¿qué tal si lo llamamos bola de arroz? Sanuukon hizo su sugerencia. Vegeta de repente se quedó en silencio, luego se enojó y lo pateó con fuerza. Salid, salid de aquí. Oye, lo estoy esquivando, no puedo patearlo. ¿No es un buen nombre? Vegeta, creo que es bastante bueno. Sanuukon continuó promocionando el nombre que había pensado. Vegeta estaba furioso y se transformó en Super Azul, listo para pelear. Trunks agarró rápidamente a Vegeta. Papá, cálmate. Hoy no es un buen día para un duelo. Un, Kakaroto, te dejaré ir por una vez hoy. Vegeta volvió a la normalidad y miró fijamente a Son Goku. Son Goku. ¿Qué pasa? ¿No puedo ponerle un nombre a tu hijo? Vegeta es tan autoritario. Papá, ¿qué tal si lo llamamos bra? Sugirió Trunks. Bla, bla. Los ojos de Vegeta se iluminaron. Parecía posible. ¿Ese es el nombre que querías? ¿Trunks? Preguntó Vegeta emocionado. Trunks señaló a Son Gohan y dijo, esa fue la sugerencia que me dio Gohan. ¿Gohan? Entonces usemos este nombre, bra, dijo Vegeta. Son Goku miró a Son Gohan y se rascó la nuca con fastidio. Gohan, ¿por qué aceptó el nombre que le diste tan inmediatamente, pero quería golpearme por el nombre que le di? Vegeta es demasiado abominable. Eso es porque es su preciosa hija. ¿Cómo no se enojaría si le pusieras un nombre raro como Onigiri? ¿Qué pasa? ¿Te estás metiendo con Vegeta? Y el nombre bra parecía haber sido dado por Vegeta. Solo le estaba dando una pista. Y esto toca justo su punto estético. Son Gohan pensó eso en su corazón, pero dijo, tal vez sea porque bra suena más como un nombre de niña. Es así. San Wukong estaba un poco desconcertado. Pensó que el nombre Fantuan era bastante bonito. ¿Por qué no dejar que Kiki tenga otro bebé? Se decidió que el nombre de la niña sería bra. Vegeta se acercó. Gracias, Gohan. Son Gohan apenas abrió la boca para responder, pero se giró y se fue. La sensación de interrumpir repentinamente la liberación de habilidades es muy incómoda. Trunks dijo torpemente a su lado. Jaja, mi papá es así. Entiende, así es la gente tsundere. Son Gohan le dio una palmadita a Trunks en el hombro. Antes de poder caminar mucho, Vegeta se congeló al escuchar las palabras de Son Gohan. En el tercer día. Para celebrar el nacimiento de Bra, la familia de Trunks organizó un gran banquete de celebración. Todos los que conocían fueron invitados a la diversión. Naturalmente, Beerus y Whis no faltaron, y donde había comida, allí estaban sus figuras. El banquete fue un carnaval por un día y una noche. Después de unos días, Piccolo recogió siete bolas de dragón y convocó a Shenlong en el Templo del Cielo para pedir un deseo. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y estaba muy oscuro. El enorme Shenlong flotaba en el cielo, asomando su cabeza bajo las nubes. La luz que brotaba de la bola de dragón iluminó los alrededores, de modo que nada podía verse sin ojos oscuros. Al observar a los familiares Son Gohan y Piccolo a continuación, se juzgó que era Piccolo quien pediría un deseo esta vez. Shenlong dijo nerviosamente. Pi, señor Piccolo, ¿es usted quien necesita pedir un deseo? Debido a la naturaleza del antiguo dios, Piccolo puede considerarse su antiguo maestro hasta cierto punto. Por eso, incluso las palabras iniciales son diferentes. Piccolo miró hacia arriba y preguntó. Shenlong, ¿puede sacar a relucir el potencial de mi cuerpo tanto como sea posible como lo hizo el antiguo gran anciano de Namek? Por supuesto, porque soy un Shenlong mejorado, entonces, ¿este es el primer deseo? Dijo Shenlong. Al escuchar las palabras de Shenlong, Piccolo se puso de buen humor y dijo con una sonrisa. —¡Ja ja, sí, entonces empieza por favor! —¡Está bien, es pan comido! Dijo Shenlong con voz apagada, y sus dos ojos, que eran más grandes que linternas, estallaron en una luz roja. Esperó en silencio durante unos segundos. De repente, un aura poderosa brotó del cuerpo de Piccolo. La luz dorada lo envolvió e iluminó todo a su alrededor. El aura de Piccolo mejoró enormemente. ¿Es solo este nivel? Pero Son Gohan quedó un poco decepcionado cuando sintió el aura de Piccolo. El aura de Piccolo ahora probablemente esté en la etapa de Super Saiyan 3 cuando Son Goku conoció a Beerus por primera vez. En otras palabras, Piccolo lo siguió a la Cámara del Tiempo Espiritual durante dos años, rompió el cuello de botella original y luego fue al planeta de la destrucción para entrenar durante nueve meses. Ahora, con la ayuda del poder de Shenlong, ha activado su potencial y ha alcanzado el nivel máximo del Super Saiyan 3 de Son Goku. Sí, en realidad es bastante sorprendente cuando lo piensas. Después de todo, antes de entrar a la Cámara del Tiempo Espiritual, la fuerza de Piccolo no era tan buena como cuando mató a los androides. Es realmente sorprendente poder crecer tanto en tres años. Tal vez sea porque su visión y su visión se han vuelto más altas, por lo que siente que no es tan bueno, ¿verdad? Son Gohan suspiró en su corazón. Por ejemplo, en ese momento, el propio Piccolo se emocionó. ¿Es este mi potencial? ¿Puede mi poder llegar a este punto? Pico sintió la energía en su cuerpo y dijo con cierta sorpresa. En su opinión, esta energía ya es muy poderosa. Shenlong dijo con voz apagada. Maestro Piccolo, ¿también le di un regalo? ¿Un regalo? ¿Qué es eso? Preguntó Vic con curiosidad. Mántenlo en secreto por ahora, los habrás más tarde. Bien. Vic está de buen humor. El primer deseo se ha cumplido, así que hay dos deseos más, por favor dímelo, Shenlong continuó. Gohan, ven aquí. Piccolo miró hacia un lado. Son Gohan mirando al dragón en el cielo que todavía esperaba deseos, Son Gohan giró la cabeza para mirar al señor Popo que estaba de pie en silencio debajo del árbol y observando. Dijo, señor Popo, quiero hacerle una pregunta. Popo se quedó atónito por un momento y dijo, ¿eh, cuál es la pregunta? La expresión de Son Gohan era muy seria. Dijo, una vez escuché una historia. La historia decía que cuando el dios antiguo aún no se había separado del orpiccolo, hizo un juego de esferas de dragón de estrella negra. Ese juego de esferas de dragón ahora está escondido en lo profundo del templo. Señor Popo, ¿es esto cierto? El señor Popo tenía varios signos de interrogación en la cabeza, y luego sacudió la cabeza como un cascabel. No, Gohan, ¿de dónde escuchaste la leyenda? Cuando el dios antiguo hizo las esferas del dragón por primera vez, ya se había separado del señor Piccolo. Nunca antes había hecho esferas del dragón. Acabo de escuchar esto de un transeúnte, ¿realmente es sólo una historia? Son Gohan miró a Piccolo nuevamente, con la misma expresión interrogativa. En realidad, nunca se ha hecho dijo Piccolo y meneó la cabeza. Piccolo ahora ya se ha fusionado con el dios antiguo, por lo que debe haber obtenido todos los recuerdos del dios antiguo. Desde que negó con la cabeza, parece que la llamada Dragon Ball estrella negra no existe. Bueno, bueno, estable. Piccolo dijo, los humanos pueden inventar todo tipo de leyendas. Esto es normal y nos sorprende. Sí, en efecto. Son Gohan asintió. El dragón en el cielo volvió a decir, ¿Aún no has pensado en un deseo? ¿Hay dos deseos más? Son Gohan miró hacia arriba y preguntó, Shenlong, ¿puedes darme la habilidad de predecir los peligros del futuro? ¿La capacidad de predecir peligros futuros? ¿Puede ser más específico? Preguntó Shenlong. En otras palabras, puedo predecir de antemano las cosas peligrosas que están a punto de suceder en el futuro, como poner en peligro la seguridad de la tierra, poner en peligro mi vida o la vida de mis familiares y amigos, Shenlong pensó durante dos segundos y luego dijo, Es muy peligroso tocar la cuestión del tiempo. Bueno, haré todo lo posible para que puedas adquirir algún conocimiento en esta área. Esto es un poco como el poder profético del gran anciano de Namek, excepto que sólo puedes prever peligros mayores y el período de predicciones sólo de una semana. ¿Está bien? No hay problema, eso es genial, por favor cumple mi deseo, dijo felizmente Son Gohan. Shenlong respondió con un zumbido. Está bien, es pan comido. Entonces, sus ojos brillaron rojos, y Son Gohan sintió que un poder extraño surgía repentinamente en su cuerpo. Este es el poder de la profecía. El poder de la profecía que puede predecir peligros futuros. Después de cada uso, puede predecir si ocurrirán peligros importantes en la próxima semana. Simplemente consume algo de energía mental. Pero no es un gran problema, usarlo una vez cada pocos días no tendrá ningún efecto. Está bien, este deseo se ha cumplido. Por favor, dime otro deseo, Shenlong continuó. Cumplamos estos dos deseos por ahora, dijo Son Gohan. Está bien, lo entiendo. Adiós entonces. La voz de Shenlong resonó en el cielo y su cuerpo se disipó rápidamente. Entonces, siete esferas de dragón se dispararon hacia el cielo y se convirtieron en siete rayos de luz que volaron en todas direcciones. Cuando las bolas de dragón desaparecieron, el cielo se aclaró. Las bolas de dragón que sólo habían pedido dos deseos sólo necesitaron esperar ocho meses para recuperar su brillo y poder ser recolectadas y utilizadas para pedir deseos nuevamente. Piccolo miró a Son Gohan y dijo. Gohan, ¿eres lo suficientemente considerado como para pedir ese deseo? Son Gohan se rió y dijo. Jaja, después de todo, nuestra tierra ha estado plagada de desastres y catástrofes, y cada vez que estamos en una posición pasiva, podemos estar más tranquilos si tenemos la capacidad de predecir el peligro. Bueno, sí, pero antes no creíamos que pudiéramos pedir un deseo como este asintió Piccolo. Son Gohan no quiso continuar con este tema y preguntó. Tío Piccolo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de que se activa este potencial? Jaja, estoy muy satisfecho, pero creo que debería poder volverme aún más fuerte. No sé qué significa el regalo adicional que mencionó Shenlong al final. Piccolo se pellizcó la barbilla y pensó. Pero por muy inteligente que fuera, no podía adivinar los pensamientos de Shenlong. Shenlong también se mantuvo al día con los tiempos y jugó con el misterio. Son Gohan se rió. Piccolo no lo sabía, pero él sí. El llamado regalo adicional de Shenlong fue en realidad una nueva transformación. Una nueva transformación. Puede hacer que el poder de combate de Piccolo tenga un salto cualitativo. No es fácil saber cuál es el regalo. Tío Piccolo, sígueme. Son Gohan puso su brazo alrededor de los hombros de Piccolo y lo condujo a la Cámara del Tiempo Espiritual. Vaya, ¿a dónde vas? Por supuesto que es entrenamiento dijo Son Gohan con una sonrisa. En realidad quería ver la nueva forma de Piccolo. ¿Qué tan fuerte sería? Mirando a Son Gohan, Piccolo dijo. Gan, ahora te has convertido en un maniático del entrenamiento. Eres más diligente en el entrenamiento que Goku. Cuando eras más joven, todos decían que no te gustaba practicar. Son Gohan se quedó en silencio por un momento y dijo. Pero, porque han pasado muchas cosas y hay mucha gente a la que quiero proteger, pensando en el momento oscuro cuando Gohan llegó a la última luz del mundo sobre sus hombros y avanzó valientemente, el corazón de Piccolo no pudo evitar temblar. Sí, tal vez a Gohan no le gustaba practicar. Pero no tenía elección. Si no hubiera practicado duro, no podría imaginar cómo sería el mundo ahora. Al menos él y Goku todavía viven en el inframundo y no pueden regresar al mundo humano. Y la Tierra también está llena de humo. Cuando Piccolo se distrajo, Son Gohan lo llevó a la Sala del Tiempo Espiritual. En la Sala del Tiempo Espiritual, Son Gohan y Piccolo estaban peleando ferozmente. Pero Piccolo retrocedía una y otra vez, parecía como si estuviera en una pelea difícil. De hecho, estaba en medio de una dura pelea. El poder de lucha de Son Gohan en este momento aún era más fuerte que el de él, incluso sin ninguna transformación. Tío Piccolo, el límite, ¿dónde está tu límite? ¿Dónde está tu fuerza? Son Gohan le dio un puñetazo en la cara a Piccolo, que recibió un fuerte golpe, cayó dos veces y salió volando. Cayó en un espacio abierto a lo lejos. Piccolo se limpió la sangre de la comisura de la boca y se levantó de nuevo. ¿Límite? ¿He llegado a mi límite? ¿Eso es todo? Piccolo miró sus manos y comenzó a dudar de sí mismo. Pero Son Gohan no le dio tiempo a pensar, un destello mágico vino hacia él. No, este no es mi límite. ¡Aaah! Los ojos de Piccolo brillaron y gritó fuerte, y sus dos palmas de repente se estiraron para atrapar la onda de Kigong de Son Gohan, y el aura en su cuerpo comenzó a surgir. Todo su cuerpo estaba cubierto de chispas eléctricas, y el aura circundante comenzó a volverse turbia, y las ondas de aire en aumento parecían estar a punto de materializarse. Aquí viene, este tipo de opresión. Los ojos de Son Gohan se iluminaron y aumentó la producción de energía de sus manos. Piccolo se vio obligado a retirarse una y otra vez, pero la energía en su cuerpo se hacía cada vez más fuerte. De repente, un rayo de luz brilló. Un extraño halo circular apareció detrás de Piccolo. El halo estalló en luz blanca. Su figura también comenzó a expandirse. Piccolo, que originalmente medía más de dos metros, se hizo más alto y más fuerte. Las líneas de su rostro se hicieron más duras, y parecía feroz, y los dos tentáculos en su cabeza se erizaron. No solo eso, su piel también cambió su color original. De verde a amarillo a naranjado. Piccolo naranja. ¿Super Namek? Ja ja ja, tío Piccolo, que aura tan poderosa. Al ver la arrogancia de Piccolo elevarse hacia el cielo, Son Gohan no pudo evitar reír felizmente. ¡Aaaya! Piccolo hizo retroceder el destello mágico. Son Gohan saltó y lo esquivó. La onda de energía explotó detrás de él, provocando una ráfaga de viento. Piccolo miró con incredulidad los cambios en su cuerpo. Tío Piccolo, ¿lo sentiste? Probablemente este sea el regalo adicional que mencionó Shenlong, dijo Son Gohan con una sonrisa. Vaya, qué fuerza tan poderosa, Gohan, ven a pelear conmigo, ja 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 ja. Piccolo se rió, apretó los puños y las ondas de aire de color naranja amarillento en su cuerpo eran abrumadoras, tan espesas que apenas se le podía ver con claridad. Ja ja, vale, te haré compañía hasta el final. Son Gohan también se rió y al instante se transformó en Super Saiyan 4. Sabía muy bien que Piccolo no podía competir con él sin transformarse. Oranje Piccolo no fue un asunto meno pero era solo una forma normal de Super Saiyan 4. Pero Son Gohan pensó que era suficiente. Después de todo, ya no era el novato que acababa de ingresar al Super Saiyan 4. El actual Super Saiyan 4, después del loco aumento en la fuerza y la competencia normales, se ha vuelto muy aterrador. Es incomparable. Si se enfrentara nuevamente a Kohler, Son Gohan pensó que ahora podría derrotarlo fácilmente. ¡Ah! Entonces Son Gohan explotó con energía dorada surgiendo por todo su cuerpo. Los dos estaban en perfecta armonía, pisaron fuerte y corrieron uno hacia el otro. Tan pronto como se conocieron, lanzaron un ataque muy intenso. Las cuatro manos eran tan rápidas que no se podían ver con claridad y chocaban entre sí con un estruendo. Después de la loca explosión de energía, Piccolo saltó al aire, cortó su pie derecho como si fuera un sable y pateó a Son Gohan. Son Gohan levantó su mano derecha sobre su cabeza y bloqueó el ataque de la pierna de Piccolo. Donde estaba Son Gohan, el suelo se agarietó. Después de recibir el ataque de pierna de Piccolo, Son Gohan comenzó a contraatacar. Empujó hacia adelante con su mano izquierda y una bomba de energía salió volando de su mano y golpeó a Piccolo, que estaba cerca. ¡Ja ja! Piccolo se rió a carcajadas, sin miedo alguno. Piccolo extendió la mano para sujetar la bomba de energía que silbaba, y luego fue empujado a decenas de metros de distancia por la bomba de energía. Ejerció fuerza con sus brazos, levantó la mano y la agitó violentamente. La bola de energía pegada a su mano finalmente rebotó, silbando a la distancia y explotó en la distancia. Pero. De repente, Piccolo sintió que los pelos de todo su cuerpo estallaban. Solo porque giró la cabeza y vio a Son Gohan aparecer de repente a su lado, sonriéndole y revelando sus dientes blancos. Entonces sintió un dolor agudo en el abdomen, soltó un chorro de sangre y voló hacia atrás, con el estómago encogido. El cabrón de Gohan vino de verdad. Lo golpeó y lo hizo sangrar. Mientras su cuerpo se daba la vuelta, Piccolo soportó el intenso dolor en la parte inferior del abdomen y movió las manos hacia adelante. Sus dos brazos se estiraron de repente decenas de metros, como dos grandes serpientes, serpenteando hacia Son Gohan. Sorprendentemente, atrapó a Son Gohan con mucha facilidad. Ja ja ja, te atrapé, Gohan. Mirando a Son Gohan, que estaba enrollado como una bola de masa con sus dos brazos, Piccolo se rió. Pero de repente ya no pudo reír más. Porque de repente otro Son Gohan apareció frente a él y lo pateó al suelo. Entonces sintió como si le hubieran agarrado el brazo y se sintió mareado. Fue atrapado por el brazo de Son Gohan, y giró como un molino de viento, y luego fue arrojado. Una bola de energía explotó en el cuerpo de Piccolo. ¡Ah! Piccolo gritó y cayó al suelo blanco como la nieve, abriendo un profundo barranco. Se dio la vuelta y saltó. ¡Maldita sea, es esa la técnica de clonación del planeta Yadrat! Ja ja, el nombre correcto debería ser técnica de proliferación. Son Gohan se rió y luego su cuerpo se sacudió ligeramente. ¿Cómo esto? Pico sintió que se le emulaba la vista. De repente, fue rodeado por cientos de Son Gohan. Piccolo se quedó atónico. Mirando a Son Gohan densamente poblado, ¿cuál es el verdadero? Cada uno tiene un aura y es imposible distinguirlos. Es un puro truco. El cuerpo de Son Gohan volvió a temblar y todos los clones desaparecieron instantáneamente, dejando solo el cuerpo real. Un Un, Piccolo se burló, y su cuerpo de repente creció diez veces más, llegando a medir más de treinta metros de altura. Ja ja ja, Gohan, no has visto este movimiento antes, ¿verdad? Piccolo se rió y dio un gran paso hacia Son Gohan. Pero ese pie era como un velero. Después de todo, la última vez que utilizó este movimiento fue en el vigésimo tercero torneo mundial de artes marciales. En ese momento, estaba teniendo un duelo de vida o muerte con Son Goku. En ese momento, Son Goku aún no se había casado con Kiki, y, ah, no, simplemente se casaron en el anillo. En resumen, Son Gohan nunca debe haber visto este movimiento suyo. Pero, el aura de Son Gohan estalló de repente y su cuerpo de repente revoloteó en el viento. Usó su mano para empujar la planta del pie de Piccolo, y de repente creció más de veinte metros y arrojó directamente a Piccolo o al suelo. Al ver a Son Gohan que se había vuelto tan grande, Piccolo abrió la boca con sorpresa. —¿Eh? ¿Los Saiyajin también pueden crecer hasta alcanzar un tamaño gigante? Estaba atónito. —¡Ja ja ja! Son Gohan puso sus manos en sus caderas y rió, esta es la técnica de transformación gigante de Yadrat, tío Piccolo, es inútil que me hagas estas bromas. —¡Olvídalo, no peleemos más! Piccolo sabía que no podía vencer a Son Gohan, así que gritó y volvió a su tamaño normal. Al ver a Piccolo hacerse más pequeño, el cuerpo de Son Gohan también se encogió rápidamente y se dio la vuelta. El estado de ánimo de Piccolo era muy complicado. Fue miserable. Incluso después de volverse así, Gohan seguía abusando de él. Fue difícil, demasiado difícil. Si se enfrentara a Son Goku y otros, Piccolo pensó que aún podría luchar. Pero se enfrentaba a un tipo pervertido como Son Gohan. La fuerza normal de Son Gohan era demasiado feroz, y después de convertirse en Super Saiyan 4, era aún más pervertido. Ridículamente fuerte. Gohan, eres tan poderoso. Si fueras Vegeta y yo peleando, no sería así. Piccolo estaba muy deprimido. Son Gohan sabía que estaba diciendo la verdad. Después de que Piccolo se transformó, poseía un poder comparable al de Golden Caller. También era comparable al actual Super Saiyan Blue Vegeta. Pero desafortunadamente, ahora es demasiado fuerte, por lo que después de transformarse en Super Saiyan 4, incluso Piccolo con un poder tan aterrador no es rival para él. Sin mencionar que puede lograr un avance más profundo. Son Gohan sonrió y dijo, No te desánimes, tío Piccolo, acabas de dominar esta transformación y definitivamente te volverás más poderoso después de que seas competente en ella. Ya los alcanzaste a los tres. Por lo que he observado, tu fuerza actual debería ser comparable a la del tío Vegeta. Pero aún estás un poco por detrás de Trunks y mi padre. Haz tu mejor esfuerzo para alcanzarlos. Y para ser honesto, tienes una ventaja que ellos no tienen. Piccolo preguntó con curiosidad. ¿Qué ventaja? Son Gohan sonrió y dijo, No sé cuánta energía consume tu transformación, pero en términos de fuerza física, eres mucho más fuerte que papá y el tío Vegeta. En cuanto a Trunks, bueno, ¿todavía estás un poco atrás? Piccolo dijo, El consumo está bien, pero tampoco es pequeño. Quizás se deba a que recién domine esta transformación. Bueno, definitivamente mejorará una vez que te vuelvas más competente, dijo Son Gohan con una sonrisa. Es raro entrar, así que vivamos aquí durante un año y acostumbrémonos a esta nueva transformación. Bien. El séptimo universo, la galaxia del norte. Un planeta oscuro desconocido. En una oscura base secreta. El Dr. Miau, que vestía un uniforme extraño, estaba ocupado en el trabajo. Continuó ojeando la información, luego levantó la mano y pulsó una serie de códigos en la computadora. Después de estar ocupado durante media hora, el Dr. Miau se levantó, se estiró y caminó hacia una cápsula de nutrientes. La cápsula de nutrientes de forma cuadrada se llenó con una solución nutritiva viscosa y se insertaron varios tubos de suministro de energía alrededor de la cápsula de nutrientes para suministrar energía. También había varios cables de nanoareación que conectaban la cápsula de nutrientes y la computadora inteligente del Dr. Miau para facilitar la transmisión de datos. Y en la solución nutritiva de la cápsula nutritiva, se estaba cultivando un embrión extraño. Las extremidades de este embrión de aspecto extraño se han formado y la cabeza parece un poco grande. ¡Bum, bum, bum! Los fuertes latidos del corazón continuaron latiendo, e incluso el Dr. Miau, que estaba de pie junto a la cámara de nutrición, pudo escucharlos claramente. Esto demostró que el embrión era muy fuerte y más perfecto de lo esperado. El Dr. Miau tenía una mirada de loco en su rostro. Levantó su mano y acarició la pared de vidrio de la cámara de nutrición, con una mirada sedienta de sangre en sus ojos. ¡Ja ja ja, cariño, crece fuerte! ¡Hazte fuerte y vengate de los malditos Saiyans! ¡Esos monos Saiyans merecen morir! ¡Todos merecen morir! ¡Ey, ey, ey, Saiyajin, malditos Saiyajin! El Dr. Miau rechinó los dientes y miró feroz, obviamente odiando a los Saiyajin. Pero no se dio cuenta de que en ese momento, el bebé en la solución nutritiva de repente abrió los ojos. ¡Ca caca! ¡Auge! De repente, la cámara de nutrientes explotó y la solución nutritiva verde se esparció por todas partes. El Dr. Miau, que fue el primero en ser alcanzado, quedó en estado de shock. El líquido verde cubrió su cuerpo. ¡Pu, pu, pu! El Dr. Miau dio un paso atrás rápidamente y escupió la mucosidad que tenía en la boca. Todo su cuerpo estaba pegajoso y se sentía muy incómodo. Pero rápidamente recobró el sentido común. La cabina de nutrición explotó. ¿Qué pasó con el bebé que estaba adentro? ¿Se acabó? ¿Todos estos años de duro trabajo no serán en vano? Empezó a gritar nerviosamente. ¡Cariño, cariño! El Dr. Miau miró aturdido la cáscara rota de la cápsula de nutrición, buscando a su alrededor al bebé. Pero el bebé había desaparecido. Desapareció y no lo pudieron encontrar en el laboratorio. ¿Dónde está el bebé tan grande como yo? ¿Ah? ¿Dónde está el bebé tan grande como yo? De repente, el Dr. Miau sintió algo extraño. Su cuerpo había mutado. Ah, parecía que su cuerpo estaba fuera de control. ¿Qué estaba pasando? Observó con cierto horror cómo su cuerpo se movía y caminaba por el laboratorio. ¿Pero estaba claro que no quería moverse? ¿Qué estaba pasando? La sensación de su cuerpo moviéndose por sí solo era aterradora. Ah, esto, esto, esto. El Dr. Miau se sintió aterrorizado. De repente, una luz roja brilló en sus ojos con gafas de sol. Entonces una bola de carne color lavanda cayó de su cuerpo. La carne de lavanda rodó por el suelo y luego adquirió la apariencia de un bebé. El Dr. Miau dio un suspiro de alivio y su primera reacción fue que era fantástico que el bebé estuviera bien. Pero pronto se puso nervioso otra vez. El código de su programa de control no se había introducido completamente. En otras palabras, el bebé actual podría no obedecer sus órdenes. Es más, simplemente se le cayó del cuerpo. Entonces, ¿este es un bebé salvaje? ¿Un bebé descontrolado listo para devorar a su dueño? El Dr. Miau respiró profundamente y miró al bebé en el suelo. El bebé en ese momento era diferente a cuando estaba en la solución nutritiva. Después de salir de su cuerpo, el tamaño de su cuerpo había aumentado mucho. La Dr. Miau intentó comunicarse con él. Bebé, ¿estás bien? ¿Por qué te despertaste temprano? Al escuchar al Dr. Miau llamarlo, los ojos rojos del bebé se iluminaron y luego se rió jejeje, y una vez más se convirtió en una bola de moco púrpura y se esparció por el cuerpo del Dr. Miau. El Dr. Miau estaba horrorizado. ¿Qué estás haciendo? Bebé, sal de mi cuerpo, esto es una orden. Salir. Dijo, sus ojos brillaron rojos y se rió otra vez. Jejeje. ¿Salir? Dr. Miau, ¿es usted tan atrevido que realmente quiere controlarme? El Dr. Miau empezó a decir tonterías. Por un momento, dos personalidades se formaron en su cuerpo, una era la suya y la otra era la de Bailey. El Dr. Miau estaba furioso. Maldita sea, nena, ¿realmente desobedeciste mi orden? ¿Qué vas a hacer? Después de terminar de hablar, sonrió siniestramente. Jejeje, Dr. Miau, ¿usted es solo un robot mutante que cree para completar? ¿Y realmente trató de controlarme? Un, ¿es simplemente una fantasía? Bebé, ¿quién eres? ¿Qué quieres decir? El Dr. Miau se quedó estupefacto. No era razonable que un bebé recién nacido hablara en ese tono. ¿Pasaba algo? El Dr. Miau estaba aterrorizado. Ja ja ja, ¿quién soy yo? Soy el Ray Ziful. El bebé, que estaba poseído por el Dr. Miau, se rió a carcajadas. ¿Ray Ziful? El Dr. Miau sintió que un cierto recuerdo escondido en lo profundo de su cuerpo despertó de repente. Originalmente era un robot mutante creado por el Ray Ziful, quien le implantó un programa específico para convertirlo en el bebé actual. Y Baby es una criatura parásita que posee la memoria y las células del factor genético del Ray Ziful. Su propósito es vengar a los Saiyans. Y la persona detrás de todo esto siempre ha sido el Ray Ziful. Y él, el Dr. Miau, es sólo una herramienta para llevar a cabo la tarea. O una marioneta. Es sólo que este títere tiene su propia inteligencia y quiere revelarse. Los ojos del Dr. Miau volvieron a brillar en rojo y se quedó dormido por completo. Y fue reemplazado por Baby, quien poseía todos los recuerdos del Ray Ziful. Baby leyó todos los recuerdos del Dr. Miau y supo que Ziful, el planeta original de Vegeta, Namek, fue destruido por Frecer hace décadas. Aunque el planeta Vegeta desapareció, todavía quedan algunos Saiyajin sobrevivientes con vida. Entre ellos, un tipo llamado Son Goku se convirtió en el legendario Super Saiyan y derrotó a Frecer en Namek. Además de Son Goku, el príncipe Vegeta, Vegeta cuarto del planeta Vegeta, no murió con la explosión del planeta Vegeta. También sobrevivió como superviviente. El planeta en el que viven ahora se llama Tierra, un planeta muy remoto y apartado. Es sólo que estos datos tienen más de 20 años. En estos años, el trabajo del Dr. Miau se ha centrado en recolectar energía y crear al bebé, por lo que está muy rezagado en inteligencia. Pero esto no obstaculiza el plan del bebé. El bebé caminó alrededor del laboratorio subterráneo y luego llegó al primer piso. Hola, Dr. Miau. Hola, Dr. Miau. Todos los que lo vieron lo saludaron. Sí. Asintió el bebé. Estos son todos los investigadores y soldados reclutados por el Dr. Miau a lo largo de los años. Ellos son su fuerza de respaldo. El bebé sonrió. Proporcionar un servicio integral. Absorbe energía, pone huevos y luego regresa al cuerpo del Dr. Miau. Después de un círculo, el bebé ha crecido mucho. Ve, prepárame una nave espacial ordenó el bebé a un subordinado que estaba arrodillado frente a él. Sí, señor bebé. Los ojos del subordinado brillaron rojos y luego bajó a preparar la nave espacial. Un momento después, la nave espacial que bebé necesitaba estaba lista. Su primera parada fue el planeta mecánico M2. El bebé operó la nave espacial y voló al planeta M2. En memoria del Dr. Miau, el guerrero más poderoso bajo su mando era el robot mutante, Lierde, que vivía en el planeta M2. Lierde, conocido como General Lierde, es la fuerza de combate más poderosa bajo el mando del Dr. Miau. Ahora el bebé realmente necesita ese poder para enriquecerse. El plan salió muy bien. Después de aterrizar en el planeta M2, Baby conoció con éxito a Lierde. La apariencia del Dr. Miau es muy engañosa. Como robot mutante creado por el Dr. Miau, Lierde ciertamente no tenía demasiadas dudas sobre él. Por eso, cuando Lierde relajó su vigilancia, Baby lo ocupó. También fue un servicio único y familiar, posesión, control, puesta de huevos, absorción de energía y fusión. Lierde quedó completamente controlada y se transformó en la apariencia de Baby. Sintiendo la poderosa fuerza en su cuerpo, el bebé se rió. Ja ja ja, Mono Saiyajin, su destino ha llegado. Este cuerpo tiene un poder enorme. No creo que aún puedan competir conmigo. El bebé se rió salvajemente por un momento, luego absorbió la nave espacial, y luego absorbió el planeta M2 bajo sus pies y los fusionó. Se puede decir que el planeta mecánico M2 era originalmente su cuerpo. Él puede controlarlo y cambiarlo a voluntad. Ey, ey, Saiyajin, yo, Baby, estoy aquí para vengar a toda la gente Zibul. Los ojos de Baby brillaron rojos y su odio se elevó hasta el cielo. Songoan rugió fuertemente hacia el mundo pálido y abrió la barrera espacial entre la cámara del tiempo espiritual y la Tierra. El maestro y el discípulo saltaron de la grieta espacial y se pararon en la plaza del Templo del Cielo. Después de un año de entrenamiento en la cámara del tiempo espiritual, Piccolo ahora puede dominar perfectamente la nueva forma de transformación, y su poder de combate ha aumentado mucho. El poder de combate del Piccolo naranja transformado no es inferior al del Super Azul. Además, esta transformación no sigue la ruta del aliento de Dios, sino que se parece más a la evolución de la sangre de los Namekianos. Debido a esta transformación, la fuerza física de Piccolo ha alcanzado un nivel increíble. Tocándose el cabello que estaba un poco desordenado debido a su alargamiento, Songoan se despidió de Piccolo y Dendi y saltó del Templo del Cielo. Planeaba encontrar un lugar para recortarse el cabello primero. Veamos si ocurre algo peligroso esta semana. Al caer del Templo del Cielo, Songoan movilizó el poder profético en su cuerpo. Quería predecir si ocurrirían cosas peligrosas durante la próxima semana. De repente, un fragmento de imagen borrosa apareció en su mente. Cuando una nave espacial llegó a la Tierra, todos los terrícolas mutaron repentinamente y siguieron diciendo que querían destruir a los Saiyajin. Esos pares de ojos rojo sangre estaban hirviendo de odio y estaban extremadamente locos. La imagen terminó. El contenido era limitado. Pero Songoan ya sabía lo que iba a pasar en los próximos días. ¿Quién es el tipo que puede controlar a todas las personas de la Tierra? Songoan pensó para sí mismo, su cuerpo ya había aterrizado en la capital del Este. Encontró una peluquería y se cortó el pelo. Siguió pensando en quién vendría a la Tierra a causar problemas durante ese período de tiempo. Primero, elimina a ese cobarde de Zamasu. En este mundo, Lord Kai sigue vivo y Lord Beerus está activo. Incluso si tuviera 100 agallas, no se atrevería a tirarse un pedo y contaminar el medio ambiente. Es imposible que Moro haga eso, no hay ninguna razón. Si causara problemas, la patrulla galáctica tendría una gran conmoción, y es poco probable que el campo de batalla principal esté en la Tierra. En primer lugar, los Saiyajin no sienten odio por él. Bueno, parece que he pasado por alto un problema. Este mundo es un desastre, así que no podemos simplemente especular sobre un lado. Songoan tuvo un destello de inspiración en su mente y captó un recuerdo. Controla a toda la gente de la Tierra, denuncia a los Saiyans, además este período de tiempo, Baby, es Baby. Se dan todas las condiciones a la perfección, la probabilidad de que sea un bebé es superior al 90%. Al pensarlo todo, las cejas de Songoan se relajaron. Mientras sepamos quién es el enemigo, el siguiente paso será mucho más fácil. Atrévete a venir, me atrevo a matarte. Cuando lo pensó bien, ya le habían cortado el pelo. Se miró al espejo y quedó muy satisfecho. Estaba tan guapo como siempre. Pagó la cuenta con mucho gusto. Luego paseó por la calle y compró algunos juguetes para que algunos niños los llevarán a casa. Después de una buena comida. Xiao y Xiao Fan, que ya tenían dos años, querían practicar artes marciales con él. Songoan no tuvo más remedio que enseñarles algunas cosas a los dos niños. Pero no esperaba que los hermanos gemelos fueran genios. Aprendieron mucho conocimiento de una sola vez, lo que hizo que Songoan suspirara durante mucho tiempo. Comenzó a practicar a los cuatro años y experimentó muchas cosas en el proceso. Sin saberlo, han pasado tantos años. Hoy ya es padre de dos hijos. ¿Tiene una esposa, hijos, padre, madre y abuelo amados? Songoan miró el brillante cielo estrellado en el cielo. Así que, no importa quién sea, no pienses en destruir este lugar. ¿Esta es mi casa? Songoan apretó los puños. A medida que la noche se profundiza. Maestro Xiao, señorita Xiao Fan, es hora de ir a dormir. La niñera se acercó para convencer a los dos niños para que se durmieran. Xiao Fan y Xiao se comportaron muy bien y saludaron a Songoan y Videl. Papá, mamá, vamos a la cama. Bueno, buenas noches, cariño. Bidi sonrió y besó a Xiao Fan en la mejilla. Papá, bésame este lado. Xiao Fan señaló el otro lado de su rostro. Jaja, está bien, se rió Songoan, besó el lugar que ella señaló y luego le alborotó el suave cabello. Buenas noches, Xiao Fan, que tengas un buen sueño. Jeje, buenas noches, papá. Yo también quiero uno, dijo Xiao Wu con la boca abierta. Jaja, por supuesto, jeje, tengo que besar a Xiao Wu unas cuantas veces más. Ah, la barba de papá me picó, mamá, por favor afeítalo rápido. Uh, buen chico. Jeje, buenas noches, mamá y papá. Xiao Wu hizo un gesto con la mano y salió corriendo con una sonrisa. Solo Gohan y Videl quedaron en el patio. Estos dos niños, y Videl estaba hablando con una sonrisa, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, fue arrastrada a los brazos de Songoan. Sí, están creciendo lentamente. Songoan dijo con una sonrisa, sosteniendo a su esposa en sus brazos y mirando las estrellas. Videl se acurrucó en los brazos de Songoan, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando los fuertes latidos de su corazón. Gohan, ¿qué estás mirando? Preguntó Videl suavemente. Mirando las estrellas en el cielo. Jeje, somos como esos dos, Videl y levantó la mano y señaló el cielo estrellado. Había dos estrellas muy juntas, que emitían poca luz. Sí, creo que son esos dos. Al día siguiente, Songoan se teletransportó al planeta del Rey del Norte. Le entregó una gruesa colección de chistes malos al Rey del Norte. Esto es para ti, señor Kai, dijo Songoan con una sonrisa. Al señor Kai del Norte le encantan los chistes, pero él mismo no es muy bueno contándolos. Entonces Songoan piensa que el señor Kai del Norte necesita volver a aprender este conocimiento. Oh, ¿una colección de cien mil chistes malos? Gracias, Gohan. El Rey Kai tomó felizmente el grueso libro y quedó muy satisfecho. Goku, ese niño, nunca me ha traído un regalo por más veces que venga. Gohan es aún mejor. Jaja, mi papá no entiende estas cosas, y es lo mismo cuando lo cuido, rió Songoan. Gohan, ¿cómo encontraste tiempo para venir aquí? Hay algo en lo que pueda ayudarte. Si tienes algo, dímelo. Jaja, hay una cosa en la que necesito tu ayuda, señor Kai, dijo Songoan con una sonrisa. Dilo, aunque lo digas. Es así. Tengo la sensación de que alguien con malas intenciones invadirá la Tierra en unos días. Bueno, probablemente sean los restos del planeta Ciful, así que quiero que Lord Kai me ayude a encontrar dónde está ahora, dijo Songoan. Es así. Está bien, déjamelo a mí, dijo en voz alta el Rey Kai del Norte. Entonces, los dos tentáculos en su frente se movieron y comenzaron a observar el cielo estrellado circundante con la Tierra como centro. Pero no hay duda de que una búsqueda a tan gran escala consume mucha energía. Después de un momento, unas gotas de sudor rodaron por la frente del Rey Kai del Norte. Tómate un descanso primero, no estés tan ansioso. Al verlo así, Songoan dijo. Está bien. Si descansas, es posible que te pierdas algunos puntos clave, dijo el Rey del Norte. Es raro que trabaje tan duro. Bueno, está bien entonces dijo Songoan. Hablando de eso, Lord Kai estaba un poco irritado por Songoan. Principalmente porque Songoan fue demasiado agresivo en su entrenamiento, y ahora se encontró con el Rey Kai, el dios de la destrucción. Lord Kai probablemente sintió que su estatus estaba en peligro y quiso seguirlo. Jaja, Goan, lo encontré. El Rey Kai se secó el sudor de la frente y una luz brilló en sus gafas de sol. Este tipo de escena solo la ha visto Songoan en una clase de detectives de escuela primaria. Songoan se animó después de escuchar esto. ¿Dónde está? Pregunto. Pero antes de que el Rey Kai del Norte pudiera responder, puso su mano en la espalda del Rey Kai del Norte y obtuvo la perspectiva del Rey Kai. Jajaja, la primera vez es nueva, la segunda es familiar. El Rey del Norte Kai ya no necesita recordárselo. Uh, ¿por qué esta nave espacial es tan grande? Songoan se quedó atónito por un momento. En un cielo estrellado desconocido en la galaxia del Norte, una enorme nave espacial volaba a gran velocidad, en dirección a la Tierra. Es realmente un poco raro, dijo también el Rey Kai. Es solo porque esta nave espacial es ridículamente grande, como un asteroide. Por un momento, Songoan dudó si había algo mal con su juicio. Esta situación es obviamente más parecida a la versión Metal Gula de Big Dipper. Pero Gula fue enviado al cielo por él personalmente, así que esto es imposible. Pero después de ver claramente a la gente en la nave espacial. De repente Songoan se dio cuenta. Mentiroso. El Maestro Superior bajo el mando del Dr. Nyu. Su cuerpo es el planeta mecánico M2, que tiene la capacidad de cambiar automáticamente. Puede levantar su mano para convertir objetos en placas de metal. Incluso los humanos pueden ser convertidos en placas de metal por él. En resumen, este tipo puede el poder no solo es extraño, sino también un poco complicado. Entonces, ¿Baby está poseído por este tipo ahora? En memoria, Goku dijo una vez que el general mentiroso era más fuerte que Kid Buu en ese entonces. Entonces, poseído por un tipo así, no es de extrañar que Baby se atreviera de venir a la Tierra a buscar venganza. La confianza que le da la fuerza. Songoan juntó el dedo medio y el índice de su mano derecha, los presionó contra su frente, concentró su mente e hizo todo lo posible por sentir la respiración del bebé. La respiración del bebé es muy complicada, reúne la energía de muchas personas, es extremadamente moteada y la distancia es lejana, por lo que no es fácil de encontrar. Pero con el rey Kai del norte realizando el posicionamiento y patrullaje, Songoan no tardó mucho en fijar el objetivo. Genial, este debe ser el tipo. Señor Kai, gracias, dijo Songoan mientras su figura brillaba y desaparecía en un instante. En el infinito cielo estrellado, la nave espacial de Baby continuó avanzando. Según esta velocidad, llegará a la Tierra en dos días. Para entonces, matará a todos los Saiyajin para vengar el genocidio del pasado. Luego reconstruirá el planeta Zibl y restaurará la gloria del pueblo Zibl. Ellos, el pueblo Zibl, eran originalmente una nación amable y hospitalaria y nunca habían hecho enemigos con ninguna raza. Basándose en el principio de la tecnología, han trabajado duro para desarrollarla, descuidando así el ejercicio físico. Como resultado, su propia eficacia en combate no es muy fuerte. Hasta que un día, los brutales Saiyajin descendieron repentinamente sobre el planeta Zibl. Esos Saiyajin se transformaron en simios gigantes negros e invadieron su tierra. El pueblo Zibl, que se había especializado en tecnología, fue aniquilado sin la más mínima capacidad de resistencia. Desde entonces, el pueblo Zibl fue completamente destruido y el planeta Zibl pasó a llamarse el planeta Vegeta de los Saiyajin. Sólo pensarlo hacía que el bebé se pusiera furioso. Odio, demasiado odio. ¿Por qué fueron asesinados los bondadosos habitantes de Zibl? Deberían haber sido esos brutales monos Saiyajin. Este mundo es tan injusto. Por lo tanto, el poder, sólo el poder tiránico puede dominarlo todo. Ahora tiene un poder muy poderoso. Por lo tanto, los brutales Saiyajin también deberían desaparecer por completo de este mundo. Pensando en la venganza pronto. El bebé estaba tan emocionado que no pudo evitar temblar. Podría haber dormido bien en la nave espacial y luego haber llegado directamente a la Tierra, pero como estaba demasiado excitado, no pudo dormir. No pudo dormir en absoluto. Auge. De repente, la nave espacial pareció chocar con algo. ¿Eh? El bebé volvió en sí y miró hacia arriba. Descubrió que en algún momento, un tipo apareció de repente en el universo, levantó la mano y presionó su nave espacial, obligando a la nave espacial, es decir, a su cuerpo, a una parada de emergencia. Maldita sea, ¿quién es ese? El bebé estaba furioso y se transformó. La nave espacial se condensó y se fusionó rápidamente, transformándose en su alto cuerpo de metal. Hasta que vio la cola peluda detrás de Son Gohan. Las pupilas del bebé se contrajeron de repente y su ira alcanzó instantáneamente su punto máximo. Maldito seas, Saiyan, eres un maldito mono Saiyan. El bebé estaba tan enojado que temblaba por todas partes. No sabía por qué un Saiyajin apareció aquí y le bloqueó el camino. Pero era seguro que todos los Saiyajin merecían la muerte. Muere, muere, muere por mí y la ira del bebé pudo más que él. Corrió hacia Son Gohan, agitando los puños y atacándolo. Son Gohan esquivó rápidamente y todos los ataques de Baby fallaron. De repente, la mano de Son Gohan presionó el pecho de Baby como un rayo. Antes de que Baby pudiera reaccionar, una fuerte ola de aire brotó repentinamente de su palma y atravesó el cuerpo de hierro de Baby con un solo golpe. El cuerpo del bebé comenzó a romperse, a desintegrarse y a desmoronarse. Al sentir los cambios en su cuerpo, bebé estaba en shock y enojado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es imposible? Este cuerpo mío obviamente posee un gran poder. Incluso frecer en ese entonces podría haber muerto de un solo golpe. ¿Cómo es posible? El bebé dejó escapar un grito desgarrador de falta de voluntad y luego sacó su cuerpo del cuerpo de Liard, flotando en el universo sin aliento. Cuando Baby se retiró, el cuerpo de hierro de Liard ya no pudo soportar la presión y explotó, convirtiéndose en polvo de metal en el universo. Solo se puede decir que la diferencia de fuerza entre ambos es demasiado grande. Aunque Liard tiene una fuerza que supera de Buu, no es rival para el actual Song Gohan. Song Gohan puede derrotarlo fácilmente con un solo movimiento ligero. Song Gohan levantó la mano, apuntando su palma hacia Baby, y la energía en su palma parpadeó. Bebé, tú tienes tus motivos para vengarte, y yo, también tengo algo que debo proteger, así que no puedes irte de aquí hoy. Al ver la energía que fluía constantemente de la palma de Song Gohan, Baby entró en pánico por completo. No sabía por qué Song Gohan sabía su nombre. Solo sabía que el Saiyajin que tenía frente a él era realmente fuerte. Tan fuerte que no pudo competir. Sí, si pudiera recuperar su cuerpo, entonces. Al pensar en esto, los ojos del bebé originalmente desesperado brillaron y sonrió, luego se convirtió en una bola de líquido y se abalanzó sobre Song Gohan. Song Gohan ciertamente sabía lo que Baby iba a hacer. ¿Quieres ocupar su cuerpo? Es una ilusión. La bola de energía en la mano de Song Gohan voló y golpeó el líquido que se acercaba. La bola de energía penetró el líquido morado, emitiendo humo blanco, lo que hizo que Baby sintiera un dolor punzante, pero la buena noticia fue que no lo destruyó por completo. Ajaja. Al mismo tiempo, una brillante luz dorada brotó del cuerpo de Song Gohan. Un aura fuerte surgió y la onda de aire que barrió la galaxia envolvió instantáneamente a Bebé. El Bebé no pudo moverse y volvió a su apariencia original, mirando a Song Gohan con cara de terror. ¿Cómo, cómo pudo pasar esto? Tiene una buena capacidad de posesión. Pero olvidó que la diferencia de fuerza entre ambos es demasiado grande. No puede controlar fácilmente una energía tan grande como la de Song Gohan. Song Gohan puede dejarlo incapaz de moverse con sólo una explosión de energía. Al final de cuentas, el cuerpo actual de Baby es demasiado débil y Song Gohan es demasiado fuerte. Los dos ya no están en la misma dimensión. El bebé se arrepintió en ese momento. Era demasiado impulsivo, demasiado arrogante y demasiado inflado. Si hubiera sabido que podría tener una oportunidad de venganza después de unas cuantas décadas más de desarrollo, pero ahora es demasiado tarde. Pero ¿quién habría pensado que los Saiyajin se volverían tan poderosos y tan aterradores ahora? Después de un breve pánico, el bebé comenzó a pedir misericordia. Déjame ir, ¿puedes? Te prometo que no volveré a buscar venganza. De ninguna manera. Dijo Song Gohan con frialdad, levantando su mano y presionando el cuerpo de Baby. Oh no y gritó el bebé, su cuerpo se derritió rápidamente, se convirtió en polvo y desapareció por completo. Viendo al bebé completamente reducido a cenizas, Song Gohan dijo con calma. Un, ¿cómo podría dejarte ir? Tu vida solo me quitará el sueño. No está mal que vengas a vengarte, pero está aún más mal que yo te mate. Aunque los Saiyajin exterminaron a tu raza, también recibieron la retribución que merecían, y eso no tiene nada que ver conmigo. Solo sé que amenazas a la tierra, a mi familia y a mis amigos. ¿En mi próxima vida intentaré ser una buena persona? Song Gohan murmuró y al instante se trasladó al planeta Kaioshin. En el planeta Kaioshin, las semillas brotaron y crecieron nuevamente. Esta vez se plantaron 56 fríjoles, lo que realmente parecía un pequeño huerto. Cuando Song Gohan llegó, Jepiter acababa de terminar de regar las plántulas de fríjoles. Song Gohan se rió y le dio una palmarita en el hombro. Este hombre es el padre de los fríjoles en el mundo Kaioshin. «¡Ja ja, Jepiter, has trabajado duro!» Cuando Jepiter vio que era Song Gohan, su rostro severo rara vez mostró una media sonrisa. «Soy el señor Gohan. No es difícil, nada difícil. Solo estoy aburrido», dijo Jepitel. «Ven a comer, come» gritó Song Gohan, sacando una cápsula de la otra dimensión y colocando la comida preparada dentro. Al oler el aroma de la comida, el rey Kaioshin y el viejo rey Kai también se reunieron alrededor. Mientras comían, los dos reyes Kai seguían pidiéndole a Song Gohan alguna información sobre Beerus. Parecía que tenían mucha curiosidad por Beerus. Song Gohan no pudo contarles todo lo que sabía, pero también recogió algunas cosas para contarles. Ambas partes estaban contentas. De hecho, hasta ahora, el viejo rey Kai todavía no sabe por qué Beerus hace 75 millones de años lo selló en el rey de espadas. Pensó que Beerus estaba disgustado con él en ese momento y quería gastarle una broma, y como resultado, el sello ha estado sellado durante tantos años. Pensándolo ahora, todavía tiene miedo. Song Gohan ciertamente sabía por qué Beerus lo selló. Pero no podía decirle esas cosas. Hay demasiadas cosas involucradas y él no es el tipo de persona que habla demasiado. Entonces, no importaba cuánto preguntara indirectamente el viejo rey de espadas, Song Gohan no diría la verdad. Después de un rato, Song Gohan preguntó. Señor Kaioshin, ¿puede ayudarme a encontrar la ubicación del planeta Wampa? ¿Wampa? ¿Vas allí por algo? Preguntó Kaioshin. Bueno, algo está pasando. Song Gohan asintió. Está bien, espera un momento, lo buscaré dijo Kaioshin, y luego comenzó a buscar. Unos segundos después. Is, lo encontré. Este planeta está en el borde de la Vía Láctea. Es muy remoto y el entorno vital es extremadamente duro. ¿De verdad quieres ir allí? Kaioshin. Jaja, por supuesto, si realmente quieres ir, está bien siempre y cuando lo encuentres. Señor Kai, espérame un momento, llamaré a Trunks y luego podremos ir juntos, dijo Song Gohan apresuradamente. Bien, antes de que el rey Kai terminara de hablar sobre su mito, Song Gohan había desaparecido por completo. El señor Gohan sigue siendo tan impulsivo en su trabajo. Este niño simplemente no puede quedarse quieto, corriendo todo el día, comentó también el viejo Kai. Jepiter se rió y dijo, jaja, creo que nuestro planeta Kaizen se ha vuelto mucho más animado desde que conocí al señor Gohan. Se rascó la nuca. Parecía tonto. Cuando Song Gohan encontró a Trunks, este tipo estaba pinchando al pequeño Buya que estaba envuelto en una bola de pelo. Luego fue regañado en voz alta por Vegeta que estaba a su lado. Trunks, ten cuidado de no lastimar a Bra. Pendejo, ten cuidado. Bueno, Song Gohan no esperaba encontrarse con una escena tan socialmente muerta después de teletransportarse aquí. Sin embargo, después de ver a Song Gohan, Vegeta, que estaba regañando a Trunks, dejó de hablar sin ninguna expresión. Ejem, bueno, Trunks, ven conmigo. Song Gohan fingió no escuchar y dijo directamente. Oh, está bien. Trunks asintió y siguió a Song Gohan. Hermano Gohan, ¿a dónde vamos? Preguntó Trunks con curiosidad. Jeje, un lugar muy divertido. Servió Song Gohan. ¿Lugar divertido? Tres signos de interrogación negros aparecieron sobre la cabeza de Trunks. Ven conmigo al planeta Kaioshin primero. Dijo Song Gohan mientras estiraba su mano para pellizcar la nuca de Trunks, luego pensó que algo no estaba bien, por lo que puso su mano en su hombro y al instante se movió al planeta Kaioshin. Al ver que era el planeta Kaioshin, Trunks se quedó un poco desconcertado y dijo. Hermano Gohan, ¿qué tiene de divertido el planeta Kaioshin? Bien podría quedarme en casa y jugar con mi hermana. Song Gohan le dio una patada y le dijo. Cállate, hermana con inútil. Trunks le puso los ojos en blanco y dijo. Jaja, el hermano Gohan sigue hablando de mí. No sé quién va a casa y abraza a uno en su mano izquierda y a otro en su mano derecha. ¿No eres tú también una hija esclava y un hijo esclavo? Buen chico, incluso aprendiste a responder. Song Gohan estaba tan enojado que lo golpeó directamente. Jajajaja, mira, se está poniendo ansioso se rió Trunks. Y... había un ambiente alegre por todos lados. La personalidad de Trunks cambió mucho después de que todos resucitaron, y bromeaba de vez en cuando. Pero no dudes de su velocidad. La espada larga que llega detrás puede derribar al enemigo mucho más rápido que cualquier otra persona. Después de golpear a Trunks, Song Gohan se puso serio. Está bien, volvamos al asunto. ¿Te llevaré a un lugar llamado Planeta Wampa? Gohan, ¿puedes decirme qué vas a hacer en el Planeta Wampa? Preguntó Shinkai. Esta es también la pregunta que todos quieren hacer, incluido Trunks. Song Gohan sonrió y dijo. Obtuve información de algunos lugares de que hay Saiyajin sobrevivientes en el Planeta Wampa, así que quiero verificarlo. ¿Un Saiyan afortunado? ¿En el Planeta Wampa? A algunas personas les pareció un poco increíble. Trunks dijo. ¿Podría ser mi tío? Una vez escuché de mi padre que tenía un hermano menor vagando por las estrellas, pero no sé dónde está ahora. Aparte de él, no debería haber otro Saiyajin. Song Gohan dijo. No lo sé, así que tengo que ir a verlo. Kaiosama asintió. Bueno, está bien, vayamos juntos. Jepitel, gracias por tu ayuda. Sí, señor Kaiosin respondió Jebit. Pon tus manos sobre mí. Song Gohan, Trunks y el Rey Kai ponen sus manos sobre Jebit. El Rey Kai le dio a Jebit la ubicación de Wampa, por lo que Jebit solo necesitó un super teletransporte para teletransportarse a Wampa. Zumbido. Pasó un destello de luz blanca. Varias personas desaparecieron. Al momento siguiente, aparecieron en Wampa. Este es un asteroide en el borde de la Vía Láctea. Los recursos aquí son muy escasos, el clima es extremadamente duro y las plantas también son muy raras. Debido a los fuertes vientos durante muchos años, la superficie de Wampa se ha vuelto irregular y llena de cuevas, que parecen caras de demonios. Estas cuevas naturales que se pueden ver por todas partes están plagadas de monstruos extraños. Mirando alrededor, hay monstruos extremadamente feos, cuevas diabólicas y un olor a pescado. Varias personas no pudieron evitar tragar saliva y se sintieron extremadamente disgustadas. Jebit inmediatamente se cubrió la nariz. Esto, ¿realmente hay humanos viviendo aquí? No importa cómo lo mires, este planeta es un paraíso para monstruos. Además de esos monstruos densamente poblados, también hay una planta extremadamente extraña creciendo en este planeta. Estos monstruos se alimentan de esta planta y apenas mantienen sus vidas. Si le cortas los tallos y las hojas, la planta supurará un líquido espeso y verde de sabor extremadamente amargo, a pescado y mal oriente. Pero aún así, esta es la única fuente de alimento en Wampa Star. Si no lo comes, morirás de hambre. Mientras las cuatro personas observaban el entorno, el suelo bajo sus pies tembló de repente. Las cuatro personas volaron por el aire, y sólo entonces se dieron cuenta de que el lugar donde estaban parados ahora mismo estaba en realidad en la espalda de un gran monstruo. El monstruo se arrastraba por el suelo, tan grande como una cancha de baloncesto, con ocho delgadas patas que sostenían su cuerpo, y chilló a las cuatro personas en el cielo, alarmando a todos los monstruos cercanos. —¡Qué araña más grande! —tragó Trunks. —Estaban parados sobre la espalda de esta araña. —¡Eh, eso da miedo! —dijo Songoan mientras levantaba la mano y presionaba una bomba de energía, convirtiendo a la gran araña en cenizas. El área circundante estaba repleta de estas grandes arañas, pero no eran tan grandes. Tienen dos filas de dientes blancos en la boca y los dos grandes ojos en la parte superior de la cabeza emiten luz roja, pero si crees que depende de estas dos filas de dientes para comer, estás equivocado. Abre bien la boca y puede escupir una pieza bucal extra larga entre las dos filas de dientes. —Utilizan esta delgada pieza bucal para perforar el cuerpo de la planta y chupar el jugo verde de la planta para sobrevivir. Esta forma de comer es más bien parecida a la de un mosquito mutado. Pero el aspecto es el de una araña, que no parece ni pez ni ave. Es sólo que esta es una pieza bucal que ha evolucionado para adaptarse al entorno vital de este planeta. No muy lejos hay un enorme sumidero. El sumidero está lleno de hierba verde. El pozo profundo está rodeado de arañas grandes y densamente pobladas. Cada una de estas arañas es tan grande como un elefante. Escupen largas piezas bucales y perforan el hoyo profundo, absorbiendo nutrientes de la hierba. Mientras succionaban, seguían emitiendo extraños ruidos chirriantes que entumecían el cuero cabelludo de las personas. No sólo eso, cada vez que absorbían un poco de energía, una luz roja aparecía en sus ojos, lo que se veía muy extraño. Un monstruo así, si se colocara en el plano de la familia Tang, sería considerado una bestia espiritual de alto nivel de diez mil años. De repente, el pozo se quebró y una cabeza enorme asomó de él. Abrió su gran boca como una grieta en el abismo, croando y destellando, y se tragó varias arañas grandes, tan grandes como elefantes, de un solo bocado. La sangre verde salpicó por todas partes. Esto no es un sumidero. Es claramente una bestia gigante aterradora que se arrastra en el valle. Esas arañas justo ahora estaban chupando su sangre en secreto. Como resultado, fueron asesinados sin piedad y se convirtieron en su alimento. Al ver esto, varias personas se quedaron en silencio. ¿Qué diablos es este lugar? Incluso si es un ser humano normal, si lo arrojas a este mundo por unos años, incluso si no muere, probablemente se volverá loco. Hay una atmósfera fuerte allí. Songoan miró hacia la distancia. Varias personas miraron en la dirección que dijo. El cielo había cambiado. Era una sensación muy deprimente. Hasta el cielo estaba turbio. SSS, esta aura es de hecho la de un Saiyajin, dijo Trunks, sus ojos repentinamente emocionados. Vamos a echar un vistazo, dijo Songoan, y los cuatro volaron en dirección al aura. A miles de kilómetros de distancia. En una cueva natural. El aire aquí es seco y no hay monstruos arrastrándose por ahí. Parece que esos monstruos no se atreven a acercarse aquí. Hay algunas botellas y frascos llenos de jugo verde en la cueva, así como varios cadáveres de monstruos comestibles. Además, hay dos humanos. Este es un padre y un hijo Saiyan sobrevivientes, el padre Paragus y el hijo Broly. Paragus ha entrado en la vejez de los Saiyajin, con el pelo gris, el cuerpo encorvado y una profunda cicatriz en el ojo izquierdo, que lo ha dejado ciego. En ese momento, estaba acostado en una silla de ratán áspera, mirando a Broly que estaba ocupado. Su hijo Broly era extremadamente alto, más de dos metros, y su cuerpo también era anormalmente fuerte. Es increíble poder crecer hasta tener este cuerpo en un planeta con tanta deficiencia de nutrientes. El ocupado Broly estaba desnudo desde la parte superior del cuerpo, revelando un cuerpo fuerte, y llevaba un par de medias moradas sexys en la parte inferior del cuerpo. La piel atada alrededor de su cintura es en realidad una oreja del monstruo Vaya. Vaya es el único buen amigo de Broly en el planeta Bamba. Pero es un monstruo. El joven Broly suele jugar con Vaya. Paragus cree que los Saiyajin no deberían ser tan amables y amistosos. Cree que la existencia de Vaya afecta gravemente el entrenamiento de combate de Broly y la dignidad de los Saiyajin. Por lo tanto, hirió a Vaya y le arrancó una oreja, provocando que Broly perdiera a su único amigo. Por este motivo, Broly estuvo resentido con Paragus durante mucho tiempo. Debido a su físico, Broly a menudo se enoja y pierde el control, lo que lleva al alboroto. Por lo tanto, Paragus inventó especialmente un collar para usar alrededor del cuello de Broly. Este collar puede paralizar a Broly a través de una corriente eléctrica especial para controlar el alboroto. En cuanto al control remoto de este collar, siempre ha estado oculto en la cintura de Paragus y nunca ha abandonado su cuerpo. Broly tiene una apariencia atractiva, un peinado áspero y grueso, un cuerpo lleno de músculos fuertes y sus brazos y piernas se ven muy delgados en proporción. Su figura parece nacida para la lucha. Por cierto, cerca del planeta Bampa hay un planeta parecido a una luna que también puede generar ondas de luz azul que superan los 1700 W hercio. Por lo tanto, Broly una vez se transformó en un simio gigante y huyó, pero luego Paragus le cortó la cola. En este momento, Broly y Paragus ya no tienen las colas que son exclusivas de los Saiyajin. Broly sostuvo el tallo de la planta con ambas manos y exprimió el jugo maloriente en una botella. Enterró su cabeza en su trabajo. Paragus miró a su hijo sin comprender. Como ya era viejo, su vista ya no era tan aguda como antes, sino que se había vuelto nublada. Esto no sólo estaba relacionado con la edad, sino también con la falta de recursos en Bampa. Al vivir en un planeta tan duro, el cuerpo carecía de demasiada nutrición. Por lo tanto, también hubo muchos problemas físicos. Broly, vamos a morir de viejos en este lugar de mierda, susurró Paragus, y ni siquiera Broly lo escuchó. No estoy dispuesto a aceptar esto, Rey Vegeta. Paragus apretó los puños y sus pensamientos se remontaron a más de 50 años atrás. Hace más de 50 años, nació Broly. Nació con un talento muy terrible. Su talento era incluso muy superior al del príncipe Vegeta en ese momento. El rey Vegeta estaba preocupado de que el terrible talento de Broly afectara el trono de Vegeta, por lo que decidió exiliarlo al planeta sin vida Bampa. Como padre, Paragus regañó a la reina Vegeta y persiguió a su hijo hasta Bampa. Pero desafortunadamente, las naves espaciales del padre y del hijo resultaron dañadas. Como resultado, quedaron atrapados en Bampa. Esta trampa duró 50 años. Pasaron los años. Paragus esperó desde su juventud hasta su vejez. Broly también pasó de ser un bebé balbuceante a un hombre fuerte. Pero han pasado más de 50 años. El padre y el hijo no esperaron ni siquiera una nave espacial. Después de esperar tanto tiempo, Paragus estaba realmente desesperado. En realidad, ya hacía tiempo que se había rendido. Era imposible que alguien viniera a este remoto planeta. Solo podían morir aquí. Los ojos de Paragus estaban borrosos y estaba somnoliento. Quería estrangular al rey Vegeta en su sueño. Había matado al rey Vegeta 999 veces en su sueño. Pero cada vez que despertaba, se encontraba todavía en el planeta Bampa. Casi nadie podía comprender la desesperación y la decepción. Maldita sea, el rey Vegeta merecía morir. En trance, Paragus vio que parecían haber cuatro personas acercándose a la entrada de la cueva. Bloquearon la luz, haciendo la cueva más oscura. Un sueño tan real. Paragus no pudo evitar levantar la mano para frotarse los ojos. Miró de nuevo. Luego saltó de la silla de Ratán. En ese momento, Broly ya había detenido su trabajo y miró a Son Gohan y los demás que de repente aparecieron vigilantes. Es solo que no es muy bueno hablando y no ha emitido ningún sonido. Paragus, que saltó de repente, se puso extasiado. Gente, gente real. Han pasado más de 50 años y volvió a ver humanos, lo que lo dejó muy sorprendido. Pero alguien llegó al planeta Bampa, lo que significa que debe tener una nave espacial. De esta manera, él y Broly podrán abandonar este lugar fantasma. Pero la felicidad viene y va rápidamente. Paragus vio la cola peluda detrás de Son Gohan y Trunks. Sus pupilas se contrajeron rápidamente y se puso alerta. Miró fijamente a Son Gohan y a los demás, se acercó lentamente a Broly y dijo en voz alta. ¿El rey Vegeta te pidió que vinieras? Paragus pensó que Son Gohan y los demás debían ser Saiyajin enviados por el rey Vegeta. El propósito era comprobar si Broly todavía estaba vivo. Como todavía están vivos, hay una gran probabilidad de que estas personas los maten para silenciarlos. En este momento, Broly necesita dar un paso adelante. Los ojos de Son Gohan se quedaron en Broly, y sonrió después de escuchar lo que dijo Paragus. No te preocupes, no somos enviados por el rey Vegeta. El rey Vegeta del que hablas murió hace más de 50 años. Ahora incluso el planeta Vegeta ha desaparecido. Imposible, no intentes engañarme se burló Paragus. ¿Quieres matar gente para silenciarla, verdad? Se escondió detrás de Broly y preguntó en voz alta. ¿El planeta Vegeta fue destruido? ¿Es esto posible? Dijo esas palabras como si estuviera mintiéndole a un niño. Quizás fuera posible engañar al simple Broly, pero era imposible engañar a Paragus. Después de todo, él era un capitán. Bueno, a veces es así, la verdad no se creerá. Son Gohan era demasiado perezoso para hablar con él y dijo directamente. Entonces no quieres dejar el planeta Bampa, ¿verdad? El enfoque poco convencional de Son Gohan confundió a Paragus. En esta situación, según el sentido común, ¿no debería seguirle explicando o seguir mintiéndole? ¿Por qué te saltaste tantos pasos? Está bien, tú ganas, yo quiero irme. Los pensamientos de Paragus se vieron trastocados y dijo aturdido. Quiero, quiero irme. Entonces deja de decir tonterías. Mientras Broly pueda vencerlo, prometo sacarte del planeta Bampa dijo Son Gohan, señalando a Trunks. Yo. Trunks señaló a sí mismo con sorpresa. Son Gohan se acercó al oído de Trunks y susurró. Pon a prueba su fuerza, pero no lo mates, no parece un mal tipo. Así que eso es todo, Gohan quería probar la fuerza del oponente. No, ¿qué acaba de decir Gohan? Reproduzcalo al revés. Gohan dijo que dejara que el grandullón me venciera y luego los llevara a ambos lejos del planeta Bampa. Sí, esa es la frase. Indignante. Es realmente indignante. Las palabras de Gohan son un poco exageradas. Soy tu discípulo después de todo, ¿cómo puedo dejar que la otra parte me derrote? ¿Podría ser que Gohan quiera poner a prueba al grandullón en la superficie? De hecho, me está poniendo a prueba, ¿verdad? Tsk tsk tsk, por suerte soy inteligente. Lo he visto todo. Vamos, gran Saiyan salvaje que pisa piedra. Está bien. Los ojos de Trunks estaban emocionados y sus puños crujían. Los ojos de Paragus también se iluminaron cuando escuchó lo que dijo Son Gohan. Nadie conocía la fuerza de Broly mejor que él. Si Broly no estuviera controlado por un collar eléctrico, sería muy aterrador cuando huyera. Broly podría aplastar a un desecho como el Rey Vegeta hasta la muerte con solo un dedo, sin mencionar a estos dos Saiyajin que parecían débiles. Su único objetivo era abandonar la nave espacial Bampa. Así que aceptó rotundamente. Está bien, no hay problema, pero tienes que cumplir tu palabra. Siempre cumplo mi palabra. Paragas también le dijo a Broly. Broly, entonces ve a pelear con él, recuerda, no lo mates. Si matas accidentalmente a la otra parte, algo podría pasar. En primer lugar, no sabes dónde está escondida la nave espacial de la otra parte y, en segundo lugar, no sabes si lo que dijo la otra parte es cierto. Por lo tanto, no es una buena idea romper las reglas y matar gente por el momento. Broly asintió y dijo simplemente, Entendido. Troncos del lado opuesto. ¿Qué está sucediendo? Ustedes chicos. Maldita sea. Trunks sintió que tenía que ser serio. Salgamos afuera. Son Gohan señaló fuera de la cueva. Pronto, todos llegaron a un área espaciosa fuera de la cueva. Quizás por culpa de Broly no había ningún monstruo cerca. Trunks y Broly quedaron cara a cara. Trunks se quitó la espada larga de la espalda y se la arrojó a Son Gohan. Hermano Gohan, ayúdame a conseguir la espada. Como el propósito no es matar al oponente, no hay necesidad de una espada larga. El uso de los puños y los pies puede mostrar mejor la emoción de la batalla. Son Gohan atrapó con firmeza la espada valiente de Trunks y luego la arrojó a la otra dimensión. Paragus se encontraba no muy lejos de ellos, no dispuesto a apoyar a Son Gohan y los demás. Principalmente porque tenía miedo de que Son Gohan y otros lo atacaran. Trunks miró a Broly, que era una cabeza y media más alto que él, y preguntó. Grandullón, ¿cómo te llamas? Broly también miró a Trunks, y después de varios segundos escupió unas palabras. Broly. ¿Qué arco de reacción tan largo, parece que no es muy inteligente? Trunks se presentó. Mi nombre es Trunks. Broly, conviértete en un Super Saiyan, ¿será más interesante pelear así? ¿Super Saiyan? Broly no entendió lo que significaba. ¿No sabes lo que es un Super Saiyan? Bueno, aquí no hay nadie que pueda enseñarte. Mira, así. Ja 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 ja. Trunks apretó los puños y de repente estalló en energía, transformándose instantáneamente en un Super Saiyan dorado. Al mirar a Trunks con llamas doradas brotando, Broly abrió mucho los ojos. Esta fue la primera vez que vio una transformación tan extraña. Para ser exactos, aparte de su padre, nunca había visto a otros humanos. Por otro lado, los paragas estaban estupefactos. ¿Qué es Super? ¿Super Saiyan? ¿Qué Saiyan? ¿Super Saiyan? En resumen, la gente está un poco confundida. Ten cuidado, estoy a punto de atacarte. Al ver la mirada atónita de Broly, Trunks le recordó amablemente. Sí. Broly lo miró fijamente, su expresión muy seria. Auge. Trunks pisó fuerte el suelo, el suelo se agarietó y su cuerpo se precipitó hacia Broly como un rayo. Rápido. ¿Qué velocidad tan rápida? En un abrir y cerrar de ojos, Trunks llegó frente a Broly, y su puño derecho atravesó el aire y golpeó con fuerza la cara de Broly. La cara de Broly quedó visiblemente deformada, y luego todo su cuerpo fue derribado. El estruendo destrozó cinco o seis montañas de piedra del diablo erosionadas. El polvo se elevó hacia el cielo y un humo espeso llenó el área por varios kilómetros. Broly gritó Paragus en voz alta. Nunca había pensado que su hijo sería noqueado en el primer asalto. También miró de perfil a Trunks y vio vagamente la silueta del rey Vegetta. Sus ojos nublados no pudieron evitar encogerse. ¿Rey Vegetta, Vegetta, este niño es el hijo de Vegetta? Justo cuando se preguntaba, el ferroz rugido de Broly llegó desde la distancia. Broly gritó frenéticamente, como una bestia salvaje saliendo del espeso humo, corriendo locamente hacia Trunks. En ese momento, su arrogancia estaba hirviendo y había un ligero color verde en su cuerpo. Atilde gritó, un grito loco. Broly no tenía ninguna habilidad, solo usó su cuerpo para moverse a gran velocidad, corrió hacia Trunks y le lanzó un puñetazo. Trunks transformó su puño en una palma, agarró el puño de Broly y estiró su otra mano para agarrar la gruesa muñeca de Broly y arrojó a Broly a las profundidades de la tierra con un lanzamiento por encima del hombro. El suelo se agarietó y las rocas volaron por el aire. Auge. En un instante, una fuerte luz verde brotó del suelo. El aura de Broly giraba y la energía voladora convirtió todo a su alrededor en un desastre. De esto se puede ver que Broly no puede controlar su aura en absoluto. ¡Ay! Abrió la boca de par en par, liberando la ira instintiva que había en su cuerpo. Su aura también se elevaba desenfrenadamente. Debido a esto, su desordenado cabello negro se erizó, y el aura circundante era dorada y verde, y las fuertes ondas de aire se extendieron en todas direcciones. En un momento, las pupilas originalmente negras de Broly se volvieron doradas. El aura de todo su cuerpo también se expandió hasta un grado asombroso. Pupilas doradas, que llevan el poder de la transformación del simio gigante en forma humana. Es un poco como la versión juvenil del Super Saiyan 4. Paragus no soportó un viento tan fuerte y rodó por el suelo. Al ver esto, Son Gohan se teletransportó, lo recogió y lo protegió detrás de él. Tú, Paragus se sorprendió de que Son Gohan fuera tan amable. Pero pensó que estas personas debían tener otras intenciones. No te haré daño. Solo quédate atrás cuando seas mayor, dijo Son Gohan con calma sin siquiera girar la cabeza, con los ojos fijos en Broly en el campo de batalla. Con un rugido loco, Broly corrió hacia Trunks como loco otra vez. Aunque Trunks estaba sorprendido por el crecimiento de Broly, no pensó que Broly ahora sería su oponente, por lo que también se apresuró a avanzar. Ambos golpearon con el puño derecho, en el mismo ángulo y con los mismos movimientos. Los dos puños chocaron repentinamente entre sí y estalló una fuerte onda de energía que barrió el cielo cercano. Las nupes en el cielo se hicieron ánicos. También volaron por el aire densos escombros que luego se convirtieron en polvo y desaparecieron. De repente, el suelo se derrumbó y se hundió en una gran superficie. El viento se levantó con violencia y los dos siguieron luchando. Juntos, se escucharon rugidos violentos y estruendos de colisión. Ondas de energía atravesaron el cielo, y las energías dorada y verde continuaron fusionándose, como si hubiera descendido un castigo divino. Para Gustragosal iba frenéticamente, no podía creer que Trunks fuera tan fuerte. En comparación, el rey Vegeta en aquel entonces era como un payaso. Podría ser aplastado hasta morir con solo un dedo. ¿Son las generaciones más jóvenes de Saiyajin tan poderosas ahora? Pensando en esto, no pudo evitar mirar la espalda de Son Gohan. ¿Podría este tipo ser más fuerte que el descendiente del rey Vegeta? Después de todo, todos siguieron su ejemplo. ¡Ay! Con un rugido furioso, la luz verde se disparó directamente hacia el cielo. Trunks golpeó a Broly en la cara, pero esta vez no logró derribarlo. Broly sostuvo el puño de Trunks y lo miró con una mirada horrible, lo que dejó a Trunks aturdido durante 0,1 segundos. Pero Broly aprovechó esta oportunidad y de repente presionó una bola de energía verde en su mano sobre el pecho de Trunks. Un fuerte bond se escuchó en el cielo. Un rastro de sangre brotó de la comisura de la boca de Trunks y voló hacia atrás. La ropa de la parte superior de su cuerpo también se convirtió en polvo. Miró al loco Broly en estado de shock. ¿No esperaba que este tipo enorme y loco pudiera luchar contra su Super Saiyajin en forma normal? ¿Esto, qué le pasa a este tipo? Cuando se sorprendió, Broly corrió de nuevo. Trunks limpió rápidamente la sangre de la comisura de la boca y corrió hacia arriba con la misma emoción. Los dos comenzaron una nueva ronda de persecución. La energía explotó locamente. El cielo se llenó de lluvia de energía y el suelo de Bampa se llenó de agujeros al instante. En un corto periodo de tiempo, Bampa se redujo en una décima parte. Durante la pelea, Trunks se sorprendió al descubrir que el loco Broly se estaba volviendo cada vez más fuerte y él se estaba volviendo cada vez más valiente. Tenía una tendencia a aplastar su forma de Super Saiyan con su forma normal. Este gran tipo, la tasa de crecimiento es demasiado aterradora. Y su piel es gruesa y su defensa es asombrosa. Los ataques ordinarios no pueden hacerle ningún daño. ¿Cómo puede existir un Saiyajin así? Está demasiado contra el cielo. Pensando en esto en su corazón, Trunks de repente saltó al aire, condensó una bola de energía dorada en su mano derecha y la presionó hacia Broly. ¡Rory! Inesperadamente, Broly no esquivó nada. Estiró una mano y agarró la bola de energía directamente. Los dos se empujaron varias veces y la bola de energía explotó. Sus cifras quedaron impresionadas. Trunks sintió una dulzura en la garganta y una bocanada de sangre estaba a punto de salir. Se obligó a tragar la sangre. La frente del loco Broly estaba llena de venas y sus manos movían continuamente. Densas bolas de energía verde golpearon a Trunks. La figura de Trunks movía rápidamente y naraba velozmente en la lluvia de energía. Detrás de él se escuchaban constantes explosiones retumbantes, que podrían describirse como chispas y relámpagos todo el tiempo. Zumbido. Se realizó una teletransportación instantánea. Trunks apareció de repente detrás de Broly. Antes de que Broly pudiera reaccionar, Trunks juntó sus manos y golpeó la espalda de Broly con una ráfaga de fuego. ¡Ay! Broly gritó y cayó al suelo como un meteorito en llamas. Con un fuerte estruendo, atravesó varias cadenas montañosas y todo el planeta Wampa se estremeció. ¡Uf! ¡Qué tipo más duro! Trunks no había terminado sus palabras. Una espesa luz verde penetró el cielo y la tierra, y Broly se elevó por el aire nuevamente. En este momento, los músculos ya fuertes y sólidos de Broly se expandieron nuevamente, y su aura se volvió completamente verde, y su aura quemó el aire circundante completamente deformado. Su figura destelló y, de hecho, llegó frente a Trunks a una velocidad extremadamente alta. De repente, una de sus manos se extendió y agarró el brazo de Trunks, sujetándolo con fuerza, y la otra mano atacó a Trunks frenéticamente. El sonido de van 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 es interminable, lo que hace que la gente se sienta enferma. ¡Wow! Allí junto con el sonido de los golpes vinieron los gritos de Trunks. En el suelo, todos no pudieron evitar apretar los puños. Al ver esta situación de batalla, Paragus no pudo evitar decir, Broly puede soportar el poder de la transformación del simio gigante en forma humana, pero no puede controlar este poder en absoluto y ha perdido completamente la cabeza. ¿Podemos terminar esta batalla ahora? Sacó el pequeño control remoto que llevaba en la cintura. Pero en ese momento, todos vieron que el collar que llevaba Broly se rompió de repente. ¿Qué? Las manos de Paragas temblaron y el control remoto casi cayó al suelo. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué debo hacer ahora? No te preocupes, está bien dijo Son Gohan. ¿Está bien? A tu amigo casi lo golpean hasta matarlo, pero aún está bien. Los ojos nublados de Paragus lo vieron claramente. Broly siguió golpeando al joven Saiyajin y Trunks escupió varias bocanadas de sangre. Ay, de repente, un rugido prolongado capaz de perforar la piedra y partir el oro resonó en el cielo. El cuerpo de Trunks de repente estalló con una fuerte ola de aire y luz dorada, y se liberó por la fuerza del control de Broly. Broly se quedó atónito por un momento. No esperaba que el poder de Trunks aumentara de repente. Trunks levantó la mano para limpiarse la sangre de la comisura de la boca y luego se rió. Ja ja ja, hace mucho que no me emociono tanto. Me hierve la sangre. Luego te mostraré mi Super Saiyan 4. Ja 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 ja. Trunks apretó los puños y su aura comenzó a volverse loca. En el cielo hubo truenos, relámpagos y truenos rugieron y soplaron fuertes vientos. De repente, una luz brillante, cielo brillante. El cuerpo de Trunks de repente se levantó y se convirtió en Super Saiyan 4. Su largo y desordenado cabello morado volaba sobre sus hombros, y el cabello expuesto en su cuerpo era del mismo color que su cabello, tornándose de un color púrpura uva. En un instante, el impulso creciente empujó a Broly hacia atrás varios pasos. Trunks se transformó en Super Saiyan 4, y su aura era tan fuerte que era incomparable. Al ver esta escena, Paragus quedó atónito. Había estado aislado del mundo durante más de 50 años. Trunks, ¿podrían los Saiyajin jugar ahora con tanta elegancia? La energía de Trunks es muy fuerte. Kai no pudo evitar suspirar. Esta fue la primera vez que vio a Trunks transformarse en Super Saiyan 4. La sensación fue ligeramente diferente a cuando Son Gohan se transformó. Cuando Son Gohan se transformó en Super Saiyan 4, le dio a Kai una sensación extremadamente dominante. Pero Trunks le dio una sensación aguda, tan aguda como una espada. Una agudeza imparable. Pero había una cosa en común y era que ambos eran muy poderosos. Auge. Después de transformarse, Trunks atravesó el aire y golpeó a Broly con un pulmetazo directo. Broly estaba furioso y no tenía intención de evitarlo. Se enfrentó directamente al puño de Trunks. Pero esta vez no pudo soportar el feroz ataque de Trunks. Solo podía retroceder una y otra vez. En un momento, no supo cuántos golpes le había dado Trunks. Pero Broly se enojaba cada vez más, como si nunca se cansara. Ah, una onda de energía verde salió repentinamente de su boca y se precipitó hacia Trunks. Trunks levantó la mano y la agitó para golpear la bola de energía. La bola de energía explotó repentinamente en la distancia, sacudiendo la Tierra, y el planeta Bampa volvió a resultar gravemente dañado. Al momento siguiente, Broly apretó los cinco dedos de su mano derecha y una energía extremadamente turbulenta se reunió, formando una ola de energía verde que golpeó a Trunks. Trunks juntó sus manos y una vez más desvió el ataque de Broly con una volcada estilo voleibol. Entonces Trunks resopló con frialdad, se inclinó sobre Broly y golpeó a Broly locamente. El sonido de Ban 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 resonó en el cielo. Pero la energía de Broly no mostró ningún signo de disminuir, y su defensa fue bastante sorprendente. Song Gohan frunció el ceño y observó durante un rato. La fuerza de Broly obviamente había llegado a un cuello de botella y ya no se podía mejorar. Fue demasiado difícil para él luchar contra el Super Saiyan 4 de Trunks en la forma de Ape Golden Eyes. A menos que Broly pudiera atravesar el cuello de botella y transformarse en un Super Saiyan, su fuerza aumentaría nuevamente. Además, Broly era un amigo, no un enemigo. Todavía contaba con que Broly participara en el torneo de poder en el futuro y contribuyera al séptimo universo. Entonces, si hay una manera de sacar a reducir el poder potencial de Broly, no le importa intentarlo. Simplemente piense en ello como un entrenamiento de la fuerza del equipo. Pero la premisa es que no se puede ir demasiado lejos. Si vas demasiado lejos, Song Gohan miró los pendientes Potara en las orejas del rey Kai. Oh, parece estar bien, el riesgo está dentro del rango controlable. ¿Hay alguna forma de hacer que Broly se convierta rápidamente en un Super Saiyan? Al mirar a Paragus, Song Gohan sintió que era hora de pagar algunos derechos de autor al rey Frecer. Se dio la vuelta y le dijo a Paragus con una sonrisa. Tío Paragus, para que Broly se convirtiera en un Super Saiyan, ofendía, ¿eh? Paragus se quedó atónito. ¿Qué quiere decir esto? Pero antes de poder pensar con cuidado, se sintió mareado y se desmayó. Song Gohan rápidamente atrapó su cuerpo y lo puso donde Broly pudiera verlo. Al ver la misteriosa operación de Song Gohan, el rey Kai y Jepiter también estaban confundidos. Ve, Gohan, ¿qué estás haciendo? Dijo el rey Kai aturdido. Podía sentir que Paragus simplemente estaba dormido y que no había nada malo con su cuerpo. Song Gohan sonrió y dijo, Prepara el sacrificio para que Broly se transforme en un Super Saiyan. ¿Eh? Exclamaron Cepitel y Kao-sama con sorpresa. ¿Se necesitan sacrificios para transformarse en un Super Saiyan? ¿Existe una ceremonia como la del Super Saiyan Dios? Ellos no entienden. Nunca lo habían visto antes. Song Gohan levantó su mano derecha y se rascó la palma izquierda con fuerza. La sangre se esparció instantáneamente por todo el rostro de Paragus. No dolió, igual que una picadura de mosquito en la palma. Con sólo un respiro, su palma izquierda quedó completamente curada. El rey Kai y Jepiter lo miraron estúpidamente, con cada vez más signos de interrogación sobre sus cabezas. ¿Cómo es posible que no entiendan esto? Todo estaba arreglado. De repente, Song Gohan le gritó a Broly. Broly, mira, ¿qué es esto? ¿Tu padre está muerto? Señaló el Paragus ensangrentado que tenía en la cabeza. El rey Kai y Jepiter se sobresaltaron. ¿Qué está haciendo? ¿La voz de Song Gohan era tan fuerte? En el cielo, Broly, quien estaba siendo golpeado por Trunks, lo escuchó. Incluso Trunks quedó atónito y se detuvo cuando escuchó las palabras de Song Gohan. ¿Qué clase de estrategia diabólica es esta, hermano Gohan? Después de escuchar lo que dijo Song Gohan, Broly de repente giró la cabeza y miró al suelo. Después de ver a su padre tendido en un charco de sangre en el suelo, todo su cuerpo tembló. Sus pupilas se contrajeron rápidamente y toda la persona explotó en un instante. ¡Ay! Apretó los puños, se le marcaron las venas por todo el cuerpo y su rostro se volvió extremadamente feroz. En ese momento no sólo estaba enojado sino también furioso. ¡Ah! Un rugido como el de una bestia salvaje salió de su garganta, resonando en todo el mundo. Mientras rugía, las pupilas doradas de sus ojos desaparecieron instantáneamente y perdió completamente la cabeza. Entonces, el impulso de todo su cuerpo comenzó a crecer rápidamente, y su espeso cabello negro también se puso boca abajo, y al instante se volvió de un color dorado. En este momento, Broly finalmente rompió su límite y despertó la transformación de Super Saiyan. Por un momento, la terrible energía verde barrió con él como centro, y todo el planeta Bampa se estremeció. Las nubes oscuras del cielo retrocedieron y hubo relámpagos y truenos constantes. Los planetas circundantes se vieron afectados y el aliento violento de Broly se extendió al espacio profundo del universo. San Wukong y Vegeta, que estaban lejos en la tierra, de repente levantaron la cabeza con sorpresa en sus rostros. Ki, un aura tan fuerte. ¿Quién? ¿De quién es esta aura? ¿Trunks está luchando contra él? San Wukong en la montaña Baoz y estaba lleno de sorpresa. Energía Saiyan, esto es Ki Saiyan. Vegeta en la compañía Cápsula Universal también apretó los puños. Vegeta recordó que Son Gohan de repente se acercó a Trunks. ¿Podría ser que estos dos tipos fueran a pelear en secreto con los maestros sin decírselo? Parece que es así. Estos dos mocosos. En ese momento, el odioso Kakaroto apareció instantáneamente. Vamos, Vegeta, vamos a echar un vistazo. San Wukong puso dos dedos en su frente. HMPH. Vegeta resopló con frialdad, pero aún así puso su mano sobre el hombro de Son Goku obedientemente. Entonces los dos desaparecieron de la nada y se dirigieron al planeta Bampa. Al mismo tiempo, Broly en el planeta Bampa había completado la transformación en un Super Saiyan, y corrió hacia Son Gohan como loco, queriendo cortar a Son Gohan en pedazos para aliviar su odio. Pero Trunks rápidamente lo bloqueó y dijo, Grandulón, tu oponente soy yo. Ah, Broly estaba furioso y golpeó a Trunks directamente. Los dos comenzaron a pelear nuevamente. De repente, Son Goku y Vegeta aparecieron en el cielo y observaron con sorpresa la pelea entre Trunks y Broly. El fuego de la guerra en sus ojos ardía con fuerza. Miraron al suelo, encontraron la ubicación de Son Gohan y los otros, y aterrizaron. Tan pronto como estuvo de pie en el suelo, Son Goku se frotó las manos y preguntó emocionado. Gohan, ¿qué pasa? Encontramos a dos supervivientes a Yajin vagando por la galaxia, respondió simplemente Son Gohan, y luego empujó a Paragus. Oye, tío Paragus, levántate, tu misión está cumplida. La batalla en el cielo se hizo más sutil. Después de que Broly se transformara con éxito en un Super Saiyan, su fuerza aumentó enormemente. De hecho, superó a Trunks Super Saiyan 4 en un instante. En ese momento, Trunks fue derrotado paso a paso y sólo pudo defenderse. ¡Bum bum bum! La energía siguió explotando. Cada colisión entre ambos fue extremadamente feroz. Después de ser golpeado por la gravedad de Broly varias veces, Trunks sintió una oleada de sangre y sintió que sus órganos internos estaban heridos. En el suelo. Paragus finalmente se despertó después de ser sacudido por Son Gohan varias veces. Parecía confundido y se sentía incómodo con una sensación pegajosa en su rostro. Levantó su mano para frotarse la cara, pero terminó frotando una sangre pegajosa. Allí se asustó al instante y su cuerpo tembló. Paragus movió su trasero hacia atrás frenéticamente y sus pupilas mostraron miedo. Al fin y al cabo ya era un poco mayor y ya no tenía miedo. Yo, ¿qué me pasa? Sus manos temblaban. No te preocupes tío, esa es mi sangre, estás bien dijo Son Gohan mientras sacaba una botella de agua. Ven, lávate la cara. Dijo mientras desenroscaba la tapa de la botella y comenzaba a verter agua para Paragus sin decir nada, como si lo hubiera practicado de antemano y fuera tan suave como la seda. Paragus se lavó la cara confundido, luego levantó la cabeza y miró a su alrededor, y entonces vio la cara de Vegeta que le hizo odiarlo. El rostro del rey Vegeta, a quien estranguló hasta la muerte 999 veces en su sueño. Maldita sea, Vegeta, él es Vegeta y Paragus apretó los puños y apretó los dientes. Se sentía como un perro rabioso con una pata coja que se enfrenta a la persona que le había hecho daño. Estaba lleno de odio, ira y hostilidad. La hostilidad de Paragus era demasiado obvia. Y su voz era fuerte, por lo que Vegeta naturalmente la escuchó. Vegeta giró la cabeza con las manos en el pecho, levantó ligeramente la barbilla y miró a Paragus con desprecio. Un, ¿me conoces? Paragus era tan hostil hacia él que Vegeta ciertamente no lo miraría bien. Paragus miró a Vegeta con odio y dijo, Por supuesto que te conozco, tu cara se ve exactamente como la de tu padre, maldita sea. Un, ¿entonces tienes rencor contra mi padre, y qué? Dijo Vegeta con frialdad. Tú, al escuchar la arrogante respuesta de Vegeta, Paragus no pudo evitar enojarse. Está bien, está bien, dejemos de lado los rencores del pasado. Además, no puedes vencer al tío Vegeta ahora, así que ¿qué sentido tiene mostrarle los dientes? Si estás realmente enojado, puedes dejar que Brory lo derrote en el futuro, ¿qué te parece? Dijo Son Gohan. Al escuchar las palabras de Son Gohan, Vegeta no pudo evitar torcer la boca. Paragus permaneció en silencio, pero después de calmarse, sintió que las palabras de Son Gohan eran demasiado razonables. Después de todo, solo tiene un poder de combate de varios miles, y es viejo e inútil. Por supuesto, solo puede confiar en Brory para vengarse. La batalla en el cielo aún continuaba, pero parecía un poco horrible. Porque ahora Brory estaba persiguiendo a Trunks sin descanso. Brory había perdido completamente el control, y no mostró piedad cuando su poder se descontroló, y golpeó a Trunks tan fuerte que dudó de su vida. La energía verde voló por todas partes, bombardeándolo salvajemente. Trunks movió a gran velocidad y siguió esquivando, pero también recibió muchos golpes y se encontró en una situación muy embarazosa. De repente, los pies de Trunks fueron agarrados firmemente por Brory. Trunks luchó con fuerza pero no pudo liberarse del control de Brory. Brory golpeó directamente a Trunks como si fuera un mazo y lo estrelló violentamente contra el suelo. Se escuchó un fuerte estruendo y el suelo se agarietó. Trunks fue golpeado tan fuerte que su cabeza estaba mareada, la sangre brotó de su boca y quedó entumecido. Pero aún así, Brory no tenía intención de detenerse. Trunks le lanzó una bomba de energía con todas sus fuerzas, intentando liberarse de su control. Pero resultó ser completamente inútil. Brory era como un dios demonio, no sólo era extremadamente poderoso, sino que también tenía una defensa increíble que era imposible de romper. Bajo continuos ataques, Trunks sintió que estaba a punto de desmayarse. Sin embargo, soportó el intenso dolor y ni siquiera gritó. Maldita sea, no lo soportó, al ver a su hijo siendo golpeado de esa manera, Vegeta ya no pudo soportarlo más. Gritó, brilló y corrió hacia Brory a gran velocidad. Durante el vuelo a alta velocidad, una luz azul se disparó hacia el cielo y Vegeta se convirtió directamente en Super Blue. ¡Ja ja 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 ja! Dio una patada en el aire y se dirigió directamente hacia la cabeza de Brory. ¡Estallido! La patada golpeó a Brory en el frente. Pero Brory ni siquiera dio un paso atrás. Giró la cabeza bajo la fuerte presión de Vegeta y le dio a Vegeta una risa siniestra. ¿Qué, qué? ¿Cómo es posible? Vegeta se quedó atónito. ¿De qué diablos está hecho este tipo? De repente, se apartó y estaba a punto de retirarse. Pero Brory ya había dejado caer a Trunks en su mano y lo había golpeado. Las pupilas de Vegeta se dilataron rápidamente y rápidamente puso sus brazos frente a su frente para bloquear el puño de Brory. ¡Bum! Se oyó un ruido fuerte. Vegeta quedó inconsciente por el puñetazo. Inumerables rocas se rompieron con un estruendo y se levantó una espesa columna de humo. Brory pisoteó con fuerza, el suelo se abrió de golpe y persiguió a Vegeta. Vegeta, que recibió el golpe de Brory, sintió que sus manos se entumecían y casi perdió el conocimiento. Pero lo que lo sorprendió fue que Brory no tenía intención de dejarlo oír y lo persiguió como una bestia loca. ¡Auge! 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 Después de varias colisiones, Vegeta voló hacia el cielo hecho un desastre, con rastros de sangre ya fluyendo de las comisuras de su boca. Miró a Brory que lo perseguía nuevamente en estado de shock, su estado de ánimo era extremadamente complicado. Justo ahora, cuando vio a Trunks pelear, quiso actuar. Pero después de asumir el cargo, descubrió que lo habían golpeado aún peor. Trunks, tendido en el suelo, sacó unas semillas enzu con manos temblorosas y se la tragó, recuperándose de sus heridas. Luego se levantó y miró a Brory que estaba persiguiendo a Vegeta y golpeándolo frenéticamente, y la sorpresa en sus ojos ya no se pudo ocultar. ¿Qué clase de pervertido es este gran tipo? ¿Puede vencer a sí mismo y a su padre en Super Saiyan Blue con esta forma de Super Saiyan más común? Esto, es simplemente contra el cielo. Es tan poderoso que es indescriptible. Son Goku, el rey Kai y Jepit, que han estado viendo la batalla desde un costado, también están conmocionados más allá de las palabras. El poder de Brory es demasiado violento. Su estilo de lucha también es salvaje. Nunca han visto un guerrero invencible tan feroz y brutal. Da a las personas una sensación de invencibilidad. Niño, Paragus le dio una palmadita en la espalda a Son Gohan. ¿Eh? Son Gohan lo miró confundido. Brory ya ganó, así que lo que acaba de decir debe contar, dijo Paragas. Así que esto es lo que Paragas ha estado pensando, temiendo que Son Gohan y los demás se reclaten de sus palabras. Está bien, cuenta. Lo recordaré le prometió Son Gohan y se dio la vuelta para seguir observando la batalla. Después de unas cuantas rondas, Vegeta fue derrotado y Brory lo persiguió. Estaba incluso más avergonzado que Trunks en ese momento. Vegeta se elevó hacia el cielo, recreando el clásico método de lucha del príncipe. De repente, el planeta Bampa se sacudió violentamente y la energía explotó salvajemente. Pero un enorme escudo de gas verde se expandió de repente, acompañado de un rugido violento, Brory se elevó por el aire ileso y una bomba de gas verde en su mano golpeó a Vegeta. Vegeta también aumentó frenéticamente su impulso, y también disparó un poderoso posquemador en su mano para enfrentar el ataque de Brory. Las dos energías chocaron y explotaron. Vegeta escupió una bocanada de sangre y voló hacia atrás con heridas graves. ¡Vegeta! Gritó San Gohan, y de repente se convirtió en Super Blue y corrió al campo de batalla. Son Goku se teletransportó al campo de batalla, detuvo a Brory y le dio a Vegeta la oportunidad de recuperar el aliento. Con su super alta velocidad, Son Goku esquivó los feroces ataques de Brory una y otra vez. Además, su fuerza es ligeramente mayor que la de Vegeta y Trunks, por lo que es un poco mejor al lidiar con Brory. Vegeta se levantó del polvo, levantó su mano derecha y se limpió la sangre de la comisura de la boca con la manga. Miró a Brory, sus ojos ya estaban furiosos. Él era el príncipe de los Saiyajin, pero fue golpeado hasta quedar hecho un desastre sangriento por un Saiyajin salvaje de origen desconocido. Él no podía aceptar esto. Es más, el oponente podría vencer a su Super Saiyan Blue con esta forma ordinaria de Super Saiyan. Esto no es razonable, es demasiado explosivo. Trunks voló al lado de Son Gohan y dijo con cara amarga. Hermano Gohan, perdí. Al ver su mirada desanimada, Son Gohan le dio una palmarita en el hombro y lo consoló. Está bien, puede que no pueda vencerlo. Este Broly es realmente demasiado fuerte, lo que da miedo es que no ha recibido ningún entrenamiento formal. Fueron solo los instintos Saiyajin los que se usaron en la batalla, pero aún así, ya había demostrado su superioridad sobre los Super Blue y Super Four ordinarios, es un super genio de la lucha. Al escuchar las palabras de Son Gohan, Trunks quedó atónito. De hecho, Trunks, que había vivido la batalla en carne propia, conocía muy bien la aterradora velocidad de la mejora de Broly. No tardó demasiado en pasar de ser derrotado por Super Saiyajins comunes a aplastar a Super Saiyan 4, mostrando su asombrosa fuerza. Un tipo tan diabólico es tan invencible que resulta aterrador y emocionante al mismo tiempo. En este momento, Son Goku, que había estado luchando con Broly por un tiempo, comenzó a mostrar signos de derrota. Luego Broly le dio un puñetazo. Vegeta dejó de mirar y siguió el ritmo de ataque de Son Goku y atacó a Broly. Son Goku se dio la vuelta y voló de regreso. Los dos Super Saiyan Blue se unieron para luchar contra Broly. Por un momento, la energía voló y soplaron fuertes vientos. Los tres se persiguieron unos a otros alrededor de Bampa varias veces, y casi todos los monstruos del planeta murieron por las consecuencias de la energía. Broly levantó su mano y lanzó una serie de ondas de Kigong, persiguiendo a Son Goku y Vegeta y bombardeándolos. El cielo y la tierra estaban llenos de tormentas de energía generadas por su batalla. ¡Bum bum bum! Otra serie de enormes explosiones. Vegeta y Son Goku resultaron gravemente heridos. La transformación de Super Saiyan Blue consume mucha energía. Además, han estado rindiendo al máximo de sus capacidades, por lo que su fuerza comenzó a decaer y ya no están en su punto máximo. El ataque de Broly es más poderoso. ¡Uh, uh, uh, tilde! Ambos estaban jadeantes. Hacía tiempo que no vivían una batalla tan dura. Broly parecía no conocer la fatiga y corrió hacia ellos nuevamente, golpeándolos uno por uno, haciéndolos sangrar profusamente. En un abrir y cerrar de ojos, los dos ya no pudieron mantener sus formas super azules, y volvieron a su cabello negro normal y cayeron al polvo. Silbido, este compañero de entrenamiento es demasiado aterrador. Cuando peleaba con Beerus, Beerus lo dejaba ir deliberadamente y se detenía cuando ya había tenido suficiente. Pero a Broly, que estaba descontrolado, eso no le importó. Cada movimiento que hacía era un movimiento asesino, lo que hizo que los dos sintieran la amenaza de muerte por primera vez en mucho tiempo. Ejem. Son Goku y Vegeta tosieron y apenas se levantaron del polvo, pero estaban exhaustos y no podían pelear más. A Broly eso no le importó. Movió los brazos y lanzó dos bolas de energía. Son Gohan no pudo quedarse de brazos cruzados y observó. Derramó su poder dos veces y atrapó a Son Goku y Vegeta. Les arrojó una semilla del sol a cada uno de ellos. Las dos bolas de energía explotaron y el suelo tembló. Ah, las llamas verdes de Broly se elevaron nuevamente y corrió hacia la multitud. Broly, que había perdido completamente la cabeza, no se dio cuenta de que Paragus en realidad estaba detrás de todos y no estaba muerto en absoluto. Hay que admitir que cuando Broly se precipitó como una bestia, incluso su padre Paragus se asustó. El rey Kai y Jepid no pudieron evitar dar un paso atrás. «Déjame hacerlo». Dijo Son Gohan, y de repente se transformó en Super Saiyan 4 y corrió hacia adelante. Broly sonrió y lanzó un puñetazo. Son Gohan también reunió su energía y lanzó un puñetazo al aire. «Auge». Los dos puños chocaron instantáneamente y estallaron círculos de energía con ellos como centro. Todos se retiraron uno tras otro, y la energía sobre Bampa explotó, precipitándose hacia la galaxia, estallando con una luz aterradora. El primer ataque directo, hizo que ambos retrocedieran varios pasos, pero Son Gohan contuvo la sangre que estaba a punto de fluir de su garganta. «¡Qué poder tan terrible!» La última vez que peleó contra Kohler, ahora no tenía tanta presión. Y ahora su fuerza es varias veces mayor que aquella vez. Solo se puede decir que la fuerza de Broly es demasiado asombrosa. Zumbido. Los dos movieron casi al mismo tiempo. Pero Son Gohan, confiando en el movimiento instantáneo, es obviamente más rápido. Instantáneamente apareció detrás de Broly y lo estrelló con un rodillazo. Broly fue expulsado, rodó dos veces en el aire y luego se abalanzó sobre Son Gohan nuevamente como si nada hubiera pasado. Un, vamos, ¿quién le teme a quién? Son Gohan llevó su aura al máximo y corrió hacia adelante a una velocidad más rápida que Broly. Bang, boom, boom. Cuatro puños chocaron violentamente. La grieta espacial explotó. Los dos se precipitaron hacia el mundo colorido. Aunque todo el cuerpo de Son Gohan estaba entumecido con cada colisión, estaba extremadamente emocionado. Este tipo de batalla refrescante era exactamente lo que necesitaba ahora. Después de cientos de golpes, Son Gohan sintió que el cabello rojo oscuro de su cuerpo estaba empapado por las gotas de sangre que se desbordaban de su piel, pero no importó. Su supercapacidad de regeneración y superrecuperación podría apoyar completamente. Auge. El espacio desconocido explotó. Los dos aparecieron nuevamente sobre el planeta Bampa y lucharon entre sí. La energía dorada y verde dividió el cielo en dos, y los relámpagos y truenos continuaron alrededor de ambos. ¡Ay! Un aullido loco. Un grito enojado. La energía de Broly aumentó nuevamente. Sus músculos latían y se hinchaban, volviéndose aún más fuertes. Su cabello rubio se volvió aún más extravagante, al ponerse boca abajo, y luego se transformó en un color verde esmeralda. Este era el super saiyan de Broly en su máxima potencia, o forma de máxima energía. Auge. Son Gohan escupió una bocanada de sangre y salió volando. Su mano derecha se rompió al instante y su corazón se convirtió en una niebla sangrienta. Zas, zas. Se activan la super recuperación y la super regeneración. El cuerpo reconecta rápidamente los tendones y los huesos, el corazón se remodela y todo el cuerpo emite un sonido crepitante. Mirando a Broly, que parece un demonio, Son Gohan también deja escapar un largo rugido y comienza a superar el límite. El aura dorada de todo el cuerpo se transforma instantáneamente en un rojo rosado con puntos fluolescentes. El color del cabello cambia de negro a rojo anaranjado y luego a rojo sangre. Diez veces o la kamehameha. La energía caliente y creciente de color rojo sangre rugió y golpeó a Broly directamente. Ahora que Broly se ha transformado en esta forma, ¿cómo se atreve Son Gohan a contenerse? Broly también condensó dos enormes bombas de energía verde con sus manos, las combinó en una y luego golpeó a Son Gohan. Uno rojo y otro verde chocaron en el cielo. El espacio a su alrededor se hizo añicos, y se escucharon continuos truenos deslumbrantes y estallaron rugidos. El planeta Bampa comenzó a desmoronarse y sintió que ya no podía soportar semejante tormenta de energía. En este momento. Una luz blanca brilló y de repente Whis y Beerus aparecieron en el cielo. Beerus miró a Son Gohan y Broly que estaban peleando entre sí y dijo con cierta sorpresa. Entonces, ¿quién es ese chico de cabello verde? Su poder ha superado a algunos dioses pustulosos de la destrucción, ¿verdad? Acerca de Broly, sólo opinión personal. El crecimiento de Broly no es infinito, pero ha llegado a ese punto, acumulado hasta ese punto, al igual que el potencial está latente en el cuerpo, simplemente no se desarrolla. Y la feroz batalla puede entenderse como una aceleración de la liberación de su potencial. Si puede crecer tan rápido e infinitamente, entonces no juegues, simplemente prohíbe la cuenta directamente, el dios de la destrucción y el rey de todo serán asesinados por él en segundos, y mucho menos otras personas. Además, la forma simiesca de pupila dorada de Broly, también conocida como forma enojada, puede suprimir al Super Saiyan Dios, pero es ligeramente inferior al Super Saiyan Blue. Ahora Trunks, su Super Saiyan 4 es casi igual al Super Saiyan Blue, que es más débil que Goku, pero más fuerte que el Super Saiyan Blue de Vegeta. La forma de Super Saiyan de Broly aplasta al Super Saiyan Blue de son Goku y Vegeta, por lo que en la versión cinematográfica, ambos tuvieron que fusionar a Gogeta para competir. Pero no creo que Broly y Gogeta sean luchadores del mismo nivel. La transformación de Gogeta en Super Saiyan Blue para luchar contra Broly es solo una broma. Creo que el Ultra Signo de Goku puede competir por completo con la forma Super Saiyan de Broly, y Perfect Freedom puede vencer a Green Broly. Green Broly debería estar entre el Ultra Signo y el Ultra Signo Perfecto. La razón por la que se lanzó Gogeta fue porque la audiencia quería verlo, pura matanza de la trama. Jaja, parece un Saiyan, dijo Whis con una sonrisa. Después de eso, los dos cayeron en dirección a Goku y los demás. Con la llegada de Whis, el planeta Bampa, que se tambaleaba por la tormenta de energía, se volvió mucho más estable. Paragus miró a más y más gente y su mente estaba confusa. Nadie había venido al planeta Bampa durante décadas, y llegaron en grupos. Y eran personas poderosas que no necesitaban tomar una nave espacial y aparecieron de repente en un instante. La pequeña cosmovisión de Paragus no podía dar cabida a tantas cosas escandalosas, por lo que solo pudo optar por afrontarlo con confusión. Beerus frunció el ceño y miró al rey Kai, preguntándose por qué este tipo apareció nuevamente en la escena de la tormenta. El rey Kai pensó que Beerus le iba a preguntar sobre los orígenes de Broly. Entonces le explicó toda la historia a Beerus. Ganso, a Beerus no le importó en absoluto este asunto. En el cielo, las energías verde y roja todavía estaban chocando y luchando entre sí. Pero la energía de color rojo sangre era obviamente un poco más débil. Después de unos segundos, la energía verde comenzó a suprimirse, suprimiendo lentamente la onda roja Kamehameha. Las venas de Son Gohan se hincharon por todo su cuerpo y sintió que su sangre fluía cada vez más rápido. Parecía oír un sonido acelerado, como si estuviera a punto de explotar. ¡Ay! Son Gohan rugió y forzó la ola Kamehameha a retroceder unos metros. Pero en ese momento, las dos energías lucharon durante demasiado tiempo, y finalmente no pudieron soportarlo más y explotaron. En el violento destello, la energía de la destrucción brotó. Corriendo hacia las profundidades de la galaxia. El planeta Bampa más cercano al centro de la explosión se enfrentó de frente a la tormenta de energía y explotó con un estruendo. En un instante, su área se redujo en dos tercios. Si Wiss no hubiera protegido una parte del área, el planeta Bampa se habría convertido en un fuego artificial en el universo. Son Gohan y Broly en el aire fueron lanzados por la explosión. Cada uno rodó varias veces antes de estabilizar sus cuerpos. La respiración de Son Gohan era entrecortada y le brotaba sangre de las comisuras de la boca. Broly no sabía la gravedad de sus heridas, pero también podía ver que su pecho se agitaba y tenía manchas de sangre en uno de sus brazos. Oye, debes estar herido, Son Gohan se cubrió el pecho y sonrió. La forma de energía completa de Broly con cabello verde es de hecho muy anormal, ligeramente más fuerte que el avance actual de Super Saiyan 4 de Son Gohan. Y Son Gohan también se dio cuenta del problema. En este momento, el aura de Broly ha sido estimulada hasta su punto máximo. Su energía no tiene tendencia a seguir creciendo hacia arriba. Son Gohan respiró profundamente y su supercapacidad de recuperación restauró su cuerpo a su estado máximo nuevamente. Al mirar a Broly, Son Gohan pensó. Mi suposición anterior era correcta. El rápido crecimiento de la fuerza de Broly es en realidad similar a la liberación del potencial. La energía acumulada en su cuerpo ya ha llegado a este nivel, pero no sabe cómo usar su poder, las batallas de alta intensidad le permitieron adaptarse constantemente al nuevo poder, liberando a la fuerza el potencial que había estado acumulado en su cuerpo durante muchos años, llegando al punto actual. Es decir, no puede aumentar su fuerza infinitamente. ¿Necesita seguir acumulando potencial o practicando para seguir mejorando? Son Gohan estaba pensando. Los ojos de Broly una vez más estallaron en una luz sedienta de sangre, todo su cuerpo estaba hirviendo con energía verde, rugió y corrió hacia Son Gohan. Son Gohan también lanzó una onda de aire de color rojo rosado y se precipitó hacia adelante, y los dos lucharon entre sí. Después de innumerables enfrentamientos, la sangre de Son Gohan estaba hirviendo y su espíritu de lucha era sin precedentes. En medio de la feroz batalla, incluso había jirones de niebla blanca que se desbordaban de la piel de Son Gohan. Eso se debía a que su energía siempre estaba funcionando a gran intensidad. Es decir, con su físico actual puede hacerlo. Si se tratara de otra persona, me temo que se habría rendido hace tiempo. De hecho, Broly es más fuerte que él, pero Son Gohan no le tiene miedo en absoluto. Existe una tendencia a volverse más valiente y más fuerte con cada revés. Lucha, lucha locamente. Me gusta pelear, pelear con la actitud más violenta. Son Gohan sintió que había una bestia en su cuerpo que era incluso más loca que Broly estaba despertando poco a poco. La luz roja y la luz verde se entrelazaron y el cielo se llenó de rastros de la batalla de las dos personas. En el suelo. Trunks miró hacia la batalla y suspiró. Ambos somos Super Saiyan 4, pero Gohan y yo estamos muy lejos. Mi Super Saiyan 4 no es rival para el Super Saiyan normal de Broly, sin mencionar esta forma de cabello verde. Si fuera yo, probablemente me matarían de una sola vez. Vegeta y Son Goku sintieron lo mismo. Acababan de recibir una paliza y fueron derrotados de Super Azula a la normalidad. Y, tal vez no sea el Super Saiyan 4 el que es fuerte, sino solo Gohan el que es fuerte. San Ugon giró la cabeza para mirar a Vegeta y dijo. Vegeta, ¿qué opinas del estado de Super Saiyan de Broly? ¿Cómo puede ser tan irrazonable? Vegeta se quedó en silencio por un momento y dijo. Parece que ha soportado el poder del simio gigante en forma humana y luego se ha convertido en un Super Saiyan. Esta es probablemente la forma más primitiva del Saiyan, un poco como el débil Saiyan. Este tipo perdió la cabeza, se enojó mucho y luego rompió el límite del poder del simio gigante para llegar a este punto. San Ugon se quedó atónito por un momento. ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. Vegeta lo miró con desdén. Olvídalo, es inútil hablarte con tu cerebro de cerdo. San Ugon. Trunks a su lado preguntó. Papá, este tipo de Saiyan no debería ser muy común, ¿verdad? Vegeta dijo. Este tipo de Saiyan mutante podría no aparecer hasta dentro de miles de años. No esperaba que naciera en nuestra época. Increíble, Trunks se sorprendió en secreto cuando escuchó esto. Beerus también sonrió y resopló. Uh, ustedes los Saiyajin son realmente interesantes. Bang, bang, bang. Son Ugon voló hacia atrás, todo su cuerpo estaba cubierto de heridas y se le cayó mucho cabello, pero afortunadamente tenía mucho cabello. Ja ja ja, genial, pero no me aprovecharé de ti. Son Ugon se rió salvajemente y le arrojó unas semillas enzu a Broly, quien gritaba ahí corría hacia él para golpearlo. Broly perdió la cabeza y abrió la boca para rugir salvajemente. La semilla senzu fue arrojada a su boca con una precisión del 100%. Broly quedó atónito y se lo tragó. Un segundo después, a otra vez, se volvió loco. Todas sus heridas fueron curadas y su ki volvió a su punto máximo, aún más fuerte. El enorme puño atravesó el aire y se dirigió hacia él. Ja ja ja, vamos, vamos. Son Ugon parecía haberse vuelto loco, con una luz roja en los ojos, como un demonio. ¡Bang! Los dos puños chocaron y Son Gohan voló hacia atrás nuevamente. Pero al momento siguiente, se precipitó hacia atrás aún más loco, levantó el puño y aplastó la cara de Broly, torciendo la cabeza de Broly. Parecía que quería darle la vuelta a la situación y golpear a Broly violentamente. Así que los dos lunáticos siguieron luchando en el aire, y la sangre salpicó. La gente que observaba desde el suelo estaba aterrorizada y jadeante. Auge. Son Gohan y Broly cayeron del cielo y se estrellaron contra el suelo. Se levantó un humo espeso y el planeta Bampa, ya de por sí mucho más pequeño, se sacudió violentamente. Pronto, dos figuras, una roja y otra verde, salieron corriendo del espeso humo, pasando rápidamente junto a todos con una ráfaga de viento. El fuerte viento voló la ropa de todos. ¡Ja ja ja ja, ya está, lo hice! La risa loca de Son Gohan vino del fuerte viento. ¡Ja ja, ya está, lo hice! Son Gohan parecía haberse vuelto loco, riendo como loco. Estallido. Fue golpeado por el puñetazo de Broly y voló hacia el cielo. El estado Super Saiyan 4 del Son Gohan volador colapsó repentinamente, y su cuerpo fue bañado por los rayos que seguían cayendo del cielo. Ups, Gohan ya no puede mantener su transformación de Super Saiyan 4, al ver esto, Trunks se puso ansioso y se preparó para salir corriendo, pero Vegetta lo detuvo. Papá, déjame ir dijo Trunks ansioso. ¡Idiota, vas a morir! El temperamento de Gohan no ha bajado en absoluto, ¿y no te diste cuenta? Vegetta lo fulminó con la mirada. Bueno, eso es cierto, pero ¿por qué no se produjo el avance de Gohan hacia el Super Saiyan 4? Dijo Trunks, mirando al cielo, con los ojos cada vez más abiertos. Estaba realmente preocupado, y el aura de Son Gohan no solo no disminuyó, sino que comenzó a aumentar salvajemente. Auge. Un rayo espeso y violeta cayó, iluminando el cielo oscuro. ¡Ja ja 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 ja! Son Gohan todavía estaba riendo. En medio de su risa salvaje, densas ondas de aire plateado comenzaron a brotar de su cuerpo. Arcos de color rojo púrpura bailaban salvajemente en el aire, envolviéndose constantemente alrededor de su cuerpo y produciendo sonidos chisporroteantes. El espeso cabello negro de Son Gohan estaba parado boca abajo de manera exagerada y crecía descontroladamente, volviéndose instantáneamente gris plateado. Un mechón de flequillo plateado colgaba frente a su frente. Sus cejas negras también se volvieron plateadas instantáneamente y su apariencia era extremadamente fría. Un toque de luz roja se desbordó del par de ojos negros, y luego rápidamente se convirtió en un rojo fascinante. Cabello plateado, ojos rojo sangre. En ese momento, Son Gohan parecía una bestia loca. Su corazón hervía de espíritu de lucha y estaba lleno de deseos de batalla. La bestia guerrera en su cuerpo despertó. ¡Ci-Ci-Ci! El aura de color púrpura plateado era abrumadora, y Son Gohan estaba parado en el rayo. En ese momento, esta poderosa figura pareció quedar impresa en la leyenda. En resumen, era muy guapo, muy guapo. Pero a Broly no le importaba si eras guapo o no. Rugió como un loco y corrió hacia Son Gohan. Su robusto cuerpo de tres metros de altura era más rápido que un rayo y su cabello verde esmeralda bailaba al viento, como un dios demonio. ¡Ay! Los puños densos eran como mercurio cayendo al suelo, cubriendo a Son Gohan. El aire se elevó produciendo un sonido crepitante. La figura de Son Gohan se balanceó en sus puños, y luego su puño derecho estalló instantáneamente. Se escuchó un ruido sordo. El puño golpeó el abdomen inferior de Broly. Una energía aterradora brotó de su cuerpo y surgió de la espalda de Broly. El cuerpo de Broly voló hacia atrás. Zumbido. Son Gohan, con energía plateada volando, desapareció en un instante. Al momento siguiente, apareció y agarró firmemente uno de los brazos de Broly, controlando por la fuerza al violento Broly en el aire. Una mano controlaba a Broly y el otro puño golpeaba a Broly. El cuerpo de Broly fue arrojado hacia arriba y hacia abajo, y varios bocados de sangre brotaron de su boca. ¡Ay! Entonces, Son Gohan gritó fuerte, agarró el cuerpo de Broly con ambas manos y corrió al suelo a una velocidad extremadamente rápida. Una fuerza enorme y loca fue lanzada a lo largo de sus brazos. El cuerpo de Broly era como un meteorito golpeando el planeta Wampa. ¡Auge! Wampa fue atravesado en un instante y explotó por completo, convirtiéndose en un hermoso fuego artificial. En el momento en que Wampa explotó, Waze abrió un escudo de aire para proteger el lugar donde estaban. ¡Ah! Broly y Paragus estaba ansioso y gritó. El planeta Wampa explotó, y su hijo todavía estaba en el centro de la explosión. Pero, en realidad, su voz no podía oírse en absoluto desde el escudo protector de Waze. Entre estas personas, a excepción de Whis que seguía sonriendo, los demás ya estaban atónitos. La repentina transformación de Son Gohan les hizo sentir nuevamente un fuerte shock. Fue lo mismo que la primera vez que se transformó en Super Saiyan 4. Fue aún más fuerte. Después de todo, el aura de Son Gohan ahora es muchas veces más fuerte que la primera vez que se transformó en Super Saiyan 4. Cuando se transformó en Super Saiyan 4, era muy dominante y el impacto visual era muy fuerte. Pero ahora este look de cabello plateado no solo es dominante, sino que también parece un poco malvado, arrogante e invencible. Es dominante y loco. Beerus apoyó su barbilla con su mano derecha, inclinó su cabeza y dijo. Son Gohan ha realizado una nueva transformación nuevamente, es realmente extraño. Jejeje, ¿el maestro Beerus quiere entrenar con él otra vez? Whis se rió. Bueno, déjame pensarlo. Quizás podamos hacerlo la próxima vez y dejarlo descansar. Vaya, Lord Beerus es muy considerado. Los ojos de Trunks se abrieron de par en par. Vaya, ¿qué tipo de transformación es esta, hermano Gohan? Es completamente diferente a la transformación de Super Saiyan, y no parece la evolución del aliento de Dios. Sí, pero es realmente asombroso. Al ver la postura invencible de Son Gohan, los ojos de Son Goku se iluminaron y estaba muy emocionado. Pero Vegeta estaba un poco desconcertado. Por alguna razón, Son Gohan siempre sorprendía a todos sin darse cuenta. Cada vez que practicaba, caminaba delante de todos, de modo que ni siquiera podía ver sus luces traseras. Maldita sea, ¿por qué Kakaroto, este tipo abominable, dio a luz a un hijo tan genial? Obviamente el bastardo de Kakaroto es solo un guerrero de bajo nivel. Miró a Trunks. Aunque Trunks también es muy bueno, incluso mejor que él. Pero, en comparación con Son Gohan, la brecha sigue siendo demasiado grande. Comparado con, el segundo hijo de Kakaroto. Olvídalo, yo, el príncipe Vegeta, todavía tengo cara. De todos modos, todo es problema de Kakaroto. Miró a Son Goku enojado. ¿Y el impacto del rey Kai y Zepitu fue insignificante? La luz brillante de la explosión en el universo finalmente se disitó. Broly estaba flotando en el universo, con sangre fluyendo de la comisura de su boca, y parecía haberse desmayado. Después de desmayarse, su cuerpo volvió a su apariencia normal de cabello negro y se había encogido mucho. Son Gohan voló hacia Broly, lo recogió y luego se teletransportó al escudo protector de Luis. Tan pronto como puso a Broly en el suelo, Paragus corrió y sacudió el cuerpo de Broly. Broly, Broly, ¿cómo estás? Broly, está inconsciente, y aunque está levemente herido, no es fatal, dijo Son Gohan, sacando unas semillas en fu, abriendo la comisura de la boca de Broly y alimentándola. ¿Tú, qué le diste de comer? Preguntó Paragus ansioso. Medicina para recuperarse de heridas. Son Gohan lo miró fijamente. Paragus no se atrevió a dudar. Punto punto punto. La razón principal es que no puede derrotar a ninguno de ellos aquí. Y si Son Gohan realmente quiere hacerles daño ahora, no necesita hacer cosas tan complicadas. Son Gohan se calmó, abandonó su forma de bestia violenta y volvió a su estado habitual. Este forma de bestia lo hacía muy irritable y siempre quería pelear. No es adecuado para su uso durante el tiempo de descanso. Paragus ha estado mirando el cuerpo de Broly. La garganta de Broly se deslizó y se tragó la semilla del Senzu. Las heridas en su cuerpo desaparecieron al instante y su respiración se volvió más fluida. Paragus continuó sacudiendo el cuerpo de Broly dos veces, y Broly se despertó lentamente. ¿Papá? Dijo aturdido. ¿Eh? Entonces Broly se dio la vuelta y saltó, con una extraña mirada de alegría en su rostro apagado. ¿Papá, no estás muerto? No dijo Paragus. Él te mintió. Señaló a Son Gohan. Ja ja ja. Son Gohan se rió. Solo quiero ayudarte a convertirte en un Super Saiyan rápidamente. Broly lo ignoró, bajó la cabeza y pareció un poco culpable. Simplemente perdió la cabeza y se volvió loco otra vez. ¿Papá debería estar muy molesto, no? De hecho, no entendía en absoluto a su padre. Porque en ese momento Paragus no solo no estaba preocupado, sino que también estaba tan feliz que casi despegó. Su propio hijo golpeó a Vegetta y a su hijo. Él expresó su ira. Ganó el juego otra vez y pudo librarse de la situación actual y abandonar ese maldito lugar. Fue simplemente el doble de felicidad. Mirando a Broly con la cabeza agacha, Paragus le dio una palmarita en el hombro y dijo. Está bien, Broly, hiciste un buen trabajo. Broly miró a su padre confundido, con una mirada perpleja en su rostro. Ganaste el partido, podemos salir de aquí, hiciste un gran trabajo, repitió Paragus. Al escuchar las palabras de su padre, la expresión triste de Broly finalmente se derritió y se volvió visiblemente feliz. Las cosas finalmente llegaron a su fin. Luego, Broly y su hijo fueron a la tierra con Songoan y otros. Beerus advirtió algunas palabras a Songoan y al rey Dios, y también regresó al planeta destructor con Huys. En cuanto a Broly y su hijo, fueron colocados por Songoan en una mansión deshabitada al pie de la montaña Baocci. Y les trajo un montón de artículos de primera necesidad y comida. Al mirar las pilas de suministros, Paragus y Broly se quedaron atónitos por un momento. Especialmente Broly, su rostro estaba lleno de confusión. Vive en el planeta Bampa desde que era un niño. Su alimento básico es el jugo amargo y maloliente de una planta verde. Además, de vez en cuando mastica carne de monstruo cruda. Pero la carne de esos monstruos es aún más difícil de tragar que el jugo verde. Por eso, después de ver tantas necesidades cotidianas, además de confusión, siente curiosidad. ¿Todo esto es comida y bebida? Signos de interrogación negros seguían apareciendo sobre la cabeza de Broly. Songoan destapó una botella de agua y se la entregó. Bebe un poco de agua primero. Broly tomó el agua con una mirada perpleja en su rostro, pero la confusión en su rostro no disminuyó en absoluto. Songoan le arrojó una botella a Paragus, abrió una él mismo y bebió dos tragos. Broly miró la mirada refrescante y feliz de Songoan, su nuez de Adams movió, por lo que bebió un pequeño sorbo con cuidado, y luego sus ojos se iluminaron. ¿Qué es esto? Señaló la botella de agua. Es solo agua corriente, dijo Songoan. Tiene buen sabor. Broly levantó la cabeza y bebió toda la botella de agua de unos cuantos tragos. Y Songoan le entregó otra botella en silencio. Este pobre hombre, probablemente sea la primera vez que bebe agua pura en su vida. Broly bebió otra botella. Si se mostrara la favorabilidad. Songoan sintió que la favorabilidad de Broly hacia él había aumentado repentinamente a más de ochenta puntos. Prueba esto. Songoan abrió una bolsa de patatas fritas y se la entregó. Esta vez Broly se lució sin dudarlo. Songoan señaló la pila de cosas y dijo. Aquí hay alimentos cocidos y algunos son alimentos crudos que necesitan ser cocinados. Antes de terminar de hablar, Broly tomó una pata de cerdo cruda y comenzó a masticarla. Bueno, no importa, probablemente no hará daño. Solo puedo decir que tiene muy buen diente. Paragus a su lado vaciló y preguntó. Vamos, señor Gohan, ¿son ciertas las cosas que dijo antes? ¿Qué palabras? Preguntó Songoan. Se trata del planeta Vegeta, dijo Paragus. Oh, eso es cierto. El planeta Vegeta fue destruido por Frecer hace unos cincuenta años. Ahora solo quedan unos pocos Saiyajin. A excepción de unos pocos niños, básicamente los has visto a todos, dijo Songoan. La nación combatiente de los Saiyajin ha caído hasta este punto, entonces, ¿por qué el rey Frecer destruyó el planeta Vegeta? Paragus estaba desconcertado. En su opinión, los Saiyajin siempre han sido la mano derecha de Frecer y la fuerza vital de su ejército. No hay razón para que Frecer destruya el planeta Vegeta. Songoan explicó. Porque Frecer tiene miedo de que un super Saiyan que lo asuste nazca entre nosotros los Saiyans. Ya veo, ¿qué pasa con el rey Frecer ahora? Paragus continuó preguntando. No pudo cambiar su forma de dirigirse a Frecer por un tiempo. Después de todo, era un hábito que había desarrollado durante décadas. Frecer fue asesinado por mi padre hace mucho tiempo. Así que eso es todo. Si no me equivoco, tú deberías ser descendiente de Bardock. Después de todo, tu padre se parece mucho a Bardock. Tuve cierta amistad con Bardock. Aunque es irracional, es muy poderoso. No esperaba que sus descendientes fueran tan poderosos. Paragus lo aduró con una serie de palabras sutiles. Songoan se quedó en silencio. Para ser honesto, no creía del todo que hubiera amistad entre Bardock y Paragus. Los Saiyajin en el pasado eran crueles y de sangre fría. Solo sabían pelear y hasta mataban a sus propios hijos y padres. Eran una nación cruel y malvada. Era absurdo decir que tenían amistad. Songoan era demasiado perezoso para hablar con él sobre estas cosas, por lo que cambió de tema y dijo directamente. Tío Paragus, Broly es un guerrero fuerte, pero no puede controlar su fuerza y enojo, así que le enseñaré algunas cosas de vez en cuando en el futuro. Bien, esto es bueno, esto es genial dijo Paragus de manera exagerada y luciendo muy emocionado. Bueno, hagámoslo por ahora. Volveré mañana. Trata de no correr por ahí. Esto solo aumentará las posibilidades de que Broly se vuelva loco, dijo Songoan. Está bien, lo entiendo asintió Paragus. Paragus mostró muy satisfecho con la situación actual. Comparado con el planeta Bampa, este lugar es más hermoso que en sus sueños. Y el rey Vegeta está muerto, y su rencor ha desaparecido en un 80%. Aunque todavía se enojará cuando vea a Vegeta, ya no tiene la obsesión de matarlo. Como mucho, puede dejar que Broly lo derrote unas cuantas veces más en el futuro, de todos modos, no puede vencer a Broly, mientras Paragus pensaba esto, Songoan se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Broly. Ante los ojos desconcertados de Broly, se teletransportó de regreso a casa. No mucho después de regresar a casa, llegó Piccolo. Le preguntó a Songoan qué pasó. Después de todo, la batalla entre Songoan y Broly en este momento fue demasiado aterradora, y el aura era tan grande que era inimaginable. Piccolo en la Tierra ciertamente lo sintió. Pero no podía teletransportarse, de lo contrario se habría teletransportado al planeta Bampa. Songoan le explicó a Piccolo aproximadamente lo sucedido. Al escuchar la historia de Songoan, Piccolo quedó atónico. Sobre algunos Saiyajin mutantes, nuevas super transformaciones y demás. Piccolo realmente quería verlo. En los siguientes días, además de familiarizarse con su nueva transformación, Songoan fue quien más hizo para instruir a Broly. Pero las emociones de Broly eran realmente difíciles de controlar, y ni siquiera sabía qué estaba pasando cuando se volvía loco. Era como si hubiera perdido la memoria. Por lo tanto, Songoan pensó en dos formas de lidiar con ello. Primero, planeó usar el poder de Shenlong para resolver el problema actual de Broly. Pero Shenlong tardaría más de medio año antes de poder volver a utilizarse. En cuanto al segundo método, planeó enviar a Broly a Planet Destroyer y dejar que Whis entrenara a Broly. Whis debe tener una manera. Trunks tomó la máquina del tiempo y regresó a su propio mundo. Guardó la máquina del tiempo, luego subió al edificio en ruinas, abrió una puerta oculta y llegó al sótano construido por Bulma. Aunque era un sótano, Bulma también lo transformó para que estuviera brillantemente iluminado, tan brillante como el día. Trunks se ajustó la ropa y caminó rápidamente en dirección a Bulma. «Mamá, he vuelto» dijo Trunks. Bulma se dio la vuelta. Bulma ya tenía 50 años. Debido a los años de trabajo duro y de vivir con miedo todo el día, su rostro estaba cubierto de escarcha y parecía varios años mayor que su edad real. Al ver a su hijo regresar sano y salvo, el rostro de Bulma se llenó inmediatamente de sonrisas y las arrugas en las esquinas de sus ojos se hicieron más obvias. «Jeje, todo va bien, Trunks». Le preguntó a Trunks con una sonrisa. Trunks asintió. «Bueno, la medicina especial fue entregada con éxito al señor Son Goku, pero algo inesperado sucedió durante este periodo». Bulma frunció el ceño ligeramente y preguntó. «¿Cosas inesperadas? ¿Qué es?» Trunks tomó la espada larga que tenía detrás y la puso sobre la mesa, luego encontró un taburete y se sentó junto a Bulma, y dijo. «Mamá, puede que te sorprendas un poco al escuchar esto, porque conocí a alguien en quien nunca hubieras pensado en el mundo pasado. ¿Sabes quién era? ¿Conocí al hermano Gohan, quien también regresó del futuro?» Bulma se quedó atónita por un momento. «¿Gohan? ¿Gohan que regresó al futuro? ¿Existe tal cosa?» «Sí, mamá. Ese Gohan es muy fuerte y sus brazos están intactos. Es mucho más alto que el Gohan que recordamos. Dijo que no fue asesinado por los androides en su mundo, y después de practicar duro, se volvió muy poderoso, y luego mató a los números 17 y 18, trayendo la paz a su mundo?» Bulma se sorprendió y dijo. «¿Cómo pudo pasar esto? ¿No son el tiempo y el espacio únicos? En realidad, existen múltiples tiempos y espacios. Esto realmente supera mis expectativas. ¿Qué pasó entonces?» Continuó preguntando. Más tarde, Gohan me enseñó algunas formas de volverme más fuerte rápidamente. Con estos métodos, podría ser capaz de derrotar a los androides pronto. «Mamá, ¿construiste una cámara de gravedad para papá antes?» Gohan dijo que la velocidad de entrenamiento se puede acelerar entrenando en la cámara de gravedad. «Uh, ahora que lo mencionas, recuerdo que Vegeta solía practicar en la sala de gravedad. La sala de gravedad que modificó era una nave espacial, que en realidad fue hecha por tu abuelo, pero desafortunadamente la nave espacial ha estado desguazada durante mucho tiempo. Pero no te preocupes, mamá te hará otra. En comparación con la máquina del tiempo, la sala de gravedad es mucho más sencilla de construir y se puede hacer rápidamente. Trunks se apretó el puño y dijo emocionado. «Eso es genial». Después de hablar con Bulma, Trunks llevó la espada en su espalda y comenzó a buscar el Templo de los Dioses. Pero fue una lástima. El Templo de los Dioses en este mundo había sido destruido por los androides en algún momento. Había varias rocas rotas flotando en el cielo, subiendo y bajando. Esas eran las ruinas del Templo de los Dioses. La Torre Kailin también se derrumbó. Sin mencionar la Sala del Tiempo Espiritual, ni siquiera se podía encontrar una casa. En cuanto al señor Popo, no estaba por ningún lado. Trunks no tuvo más remedio que depositar su única esperanza en la Sala de Gravedad. Medio año después, Bulma estuvo a la altura de sus expectativas y finalmente reconstruyó la Sala de Gravedad. Trunks comenzó su vida de entrenamiento duro día y noche. Así pasaron dos años. Trunks descubrió que finalmente había superado el cuello de botella y se había vuelto más fuerte. Los músculos de Trunks se hincharon y se hicieron más fuertes que antes. Esta es la primera pequeña etapa del avance del Super Saiyan 1. Un, hermano Gohan, estoy aquí para vengarte. Trunks llevaba una espada larga en su espalda, se elevó hacia el cielo con una ola de aire dorada y recorrió el mundo para encontrar a los androides 17 y 18. El trabajo duro da sus frutos. Debido a que perdió el juego y se enojó, él no. 18, quien lanzó bombas de energía salvajemente, expuso su objetivo y fue encontrado con éxito por Trunks. Al ver a Trunks aparecer de repente. El número 18 transfirió su enojo hacia Trunks. Sin decirle una palabra, voló hacia Trunks, lista para matarlo para descargar su ira. Pero Trunks, que normalmente no podía vencerla, de repente hoy se volvió loco y la golpeó hasta convertirla en una niebla sangrienta. Al ver que la situación no era buena, el número 17 quiso escapar, pero fue pateado al suelo por Trunks, quien era más rápido que él. El número 17 se tambaleó hacia adelante. Pero Trunks se elevó por los aires y una bomba de energía cayó. Muere, bestia. Tan pronto como Trunks terminó de hablar, la bomba de energía explotó en el cuerpo del número 17, y el número 17 se convirtió en polvo en un instante. El mundo finalmente volvió a la paz. Pero Trunks no se olvidó de practicar, porque sabía que habría enemigos más terribles esperándolo. De esta manera pasó mucho tiempo. Ceya, que era como un insecto gigante, finalmente no pudo soportarlo más y atacó a Trunks. Pero como pudo Trunks, que estaba preparado, dejar que Zey tuviera éxito. Sin ninguna sorpresa, Zey también fue asesinado por Trunks. Pasaron rápidamente algunos años más. Un día, el rey Kai y Zepit encontraron a Trunks, le contaron sobre Majin Buu y luego llevaron a Trunks al planeta Kaioshin para un entrenamiento especial. Lo primero que había que hacer, por supuesto, era sacar la espada Kaioshin. Trunks finalmente sacó la espada Kaioshin después de un poco de esfuerzo. Trunks no olvidó lo que dijo Song Goan, y encontró una manera de romper la espada Kaioshin. El viejo Kaioshin pudo levantar el sello y regresar al mundo. Más tarde, el Kaioshin recibió la noticia de que Bavidi había llegado a la Tierra y estaba listo para liberar a Majin Buu. Aunque el tiempo era corto, el viejo Kaioshin aún activó el potencial de Trunks. El potencial de Trunks Ultimate se libera por completo. Liberación, el poder de combate es mucho mayor que el del Super Saiyan 2. Jepitel y el rey Kaioshin enviaron a Trunks de regreso a la Tierra. En ese momento, los hombres de Bavidi todavía estaban recolectando la energía de los terrícolas. Majin Buu no fue liberado en absoluto. Después de una batalla aplastante, Dabura, Pui, Yego y Bavidi fueron asesinados por Trunks. La bola de sello de Majin Buu fue escondida nuevamente por el rey Kai. Después de eso, Trunks le pidió al rey Kai que lo llevara a la Mec. Trunks trajo a Dende de regreso de Namek. Con la ayuda del rey Kai, la Tierra reconstruyó el templo de los dioses y Dende se convirtió en el nuevo dios de la Tierra. La única diferencia es que este dios ya no cuenta con la ayuda de Popo, y solo tiene a Trunks como amigo. Más tarde, Dende creó las Dragon Balls. Con la ayuda de Shenlong, la Tierra recuperó rápidamente su vitalidad, todo prosperó y todo se desarrolló en una buena dirección. Durante este periodo, Trunks encontró la oportunidad de ir al inframundo. Después de una búsqueda, encontró con éxito a los guerreros Z. Pero aquellas personas ya no estaban dispuestas a resucitar. Vegeta, que había estado viviendo en el infierno, había lavado sus pecados y reencarnado nuevamente. Trunks regresó a la Tierra, conoció a Mai y vivió una vida feliz desde entonces. Shenlong tendría que esperar mucho tiempo, por lo que Song Gohan finalmente decidió tomar el segundo método y enviar a Broly al planeta de los destructores. Broly ahora, excepto cuando está fuera de control y corriendo salvajemente, es más como una hoja de papel en blanco, tan pura y simple que da miedo. Whis puede dibujar y modificar en esta hoja de papel en blanco a voluntad. Y el talento de Broly es realmente bueno. Por lo tanto, Whis no se negó y aceptó felizmente a este discípulo. Ejem, otro aspecto es que Song Gohan dio demasiado. Mientras comía, Song Gohan decidió enrollar a Beerus. Miró a Beerus y le preguntó. Señor Beerus, ¿qué haces en tu trabajo diario? Beerus lo miró, no dijo nada y continuó comiendo. ¿Trabajar? Es imposible trabajar. Solo puedo comer y dormir. Me siento agotada cuando menciono el trabajo. Whis, que estaba a su lado, sonrió y le explicó a Beerus. Jo, 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 el trabajo de Lord Beerus es patrullar los planetas del séptimo universo y determinar qué planeta debe ser destruido. Si ese planeta ya no tiene ningún sentido para existir, será destruido. Entonces no es una destrucción aleatoria, ¿verdad? Song Gohan probó frenéticamente el peligro. Un, muchacho, ¿de qué estás hablando? Beerus lo miró fijamente. Solo charlamos. Song Gohan extendió las manos. Whis dijo. Jo, 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 por supuesto que no. Los planetas que están bien desarrollados no pueden ser destruidos a voluntad. Los principales objetivos de la destrucción son algunas estrellas muertas en descomposición, que son planetas que no se pueden salvar. Por supuesto, si algunos planetas causan efectos adversos y causan desequilibrio en el universo, serán destruidos por la fuerza. Así que eso es todo. Song Gohan se volvió hacia Beerus y le dijo. Tsk 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 Tsk, maestro Beerus, así que será mejor que no duermas tan seguido en el futuro y trabajes duro. Con tu actitud laboral actual, tu rendimiento es muy pobre. ¿No tienes miedo de ser superado por otros dioses de la destrucción? Si el jefe no aprueba la evaluación, estás acabado. Ya no se le puede permitir dormir más. Ponte de pie y carga con la pesada responsabilidad del séptimo universo sobre tus hombros. Vaya, sería genial si Lord Beerus pudiera tener la actitud laboral del señor Gohan. Whis se rió entre dientes. Whis, no hables tanto, maldita sea. Beerus miró fijamente a Song Gohan, se frotó la sien y sintió un pequeño dolor de cabeza. Este niño es demasiado ruidoso. Gohan, tú también deberías callarte. ¿No puedes comer y callarte la boca? Debemos resistir firmemente la cultura de Song Gohan. Todos los días está practicando o corriendo. Su vida es realmente aburrida. ¿No se siente incómodo al comer y dormir? Song Gohan giró la cabeza para mirar a Whis y preguntó. ¿Mayor Whis, no estableció el señor Omni Rey objetivos de la tarea? ¿Qué pasa si el desempeño no se completa, el índice del universo no cumple con el estándar y se impone un castigo? A nuestros vendedores de la Universal Capsule Company les cortarán las manos y los pies si su rendimiento no cumple con los estándares. Me preocupa mucho que Lord Beerus regrese con un brazo faltante. El cuerpo de Beerus se congeló cuando escuchó esto. ¿El Rey de Todo lo culpará? No le teme a nada más, pero cuando se menciona al Rey de Todo, se queda atónito con un solo nombre. ¿Realmente lo culpará el Rey de Todo? Parece que eso es posible, después de todo, el Rey de Todo es bastante temperamental. Entonces Beerus puso sus manos sobre sus muslos y se sentó derecho en silencio. Bueno, Whis dijo, oh, es realmente difícil de decir. El nivel promedio de nuestro séptimo universo siempre ha sido relativamente pobre, principalmente porque hay demasiadas estrellas muertas. Tal vez esto realmente enfade al Rey. Esto, no es posible. Bueno, Lord Beerus, solo lo estaba diciendo casualmente. Lord Omni King no debería estar enojado. Pero después de todo, han pasado todos estos años, no sigue Lord Beerus vivo y bien. Songo admiró a Beerus y dijo con una sonrisa. Pero al escuchar sus palabras, Beerus se sintió incómodo y la comida en su mano se volvió amarga. Difícil, demasiado difícil. No debería haber dejado que este dios de la destrucción viniera al planeta Dios. ¿Qué clase de pecado es este? Maldita sea. Beerus, que estaba avergonzado y enojado, golpeó a Songoan y lo envió a volar. Broly mientras hablaban seguía comiendo. Cuando terminaron de hablar, miró hacia abajo y encontró. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está toda la comida? Errupta tilde Broly eruptó. Luego Broly también fue golpeado por Beerus. Pero a partir de ese día, Beerus cambió por completo. Cada día, dedicaba varias horas a destruir el planeta. El tiempo pasó tranquilamente. Medio año después, en la montaña Baofi. La familia de Sanuukong estaba llena de alegría y emoción. Porque hoy es el cuarto cumpleaños de Sanuukong. Su familia celebró su cumpleaños y vinieron todos los parientes y amigos. Naturalmente, la familia de Bulma era indispensable. En el banquete, Krillin también anunció otro feliz acontecimiento. Su esposa Maren está embarazada. Krillin es un anciano que tuvo un hijo y estaba más feliz que Sanuukian en su cumpleaños. Él sostenía a Maren en la palma de su mano y la amaba mucho. Después de la cena, Sanuukong tiró misteriosamente a Sanuuan a la esquina, con el rostro lleno de problemas. Sanuuan preguntó con curiosidad. ¿Papá, qué pasa? Sanuukong frunció el ceño y dijo. Wuan, quiero hacerte algunas preguntas. Normalmente sabes más, así que quiero que ayudes a papá con algunas ideas. ¿Qué pasa? Varios signos de interrogación aparecieron sobre la cabeza de Son Gohan. Es así, Gohan, tu madre no ha estado nada feliz últimamente, así que estoy un poco preocupado por ella. Por eso, la he estado observando durante varios días. Últimamente suspira mucho, dice que se está haciendo vieja, que tiene arrugas en la cara, que no está tan fuerte como antes, etc. ¿Soy apático al hacer las cosas? Anoche, mientras dormía, la escuché hablar en sueños. Suspiró y dijo. He envejecido en un abrir y cerrar de ojos, pero Wukong todavía parece un hombre joven, no somos una buena pareja en absoluto. Mientras hablaba, vi que estaba llorando. Gohan, estoy un poco preocupado por tu madre. ¿Qué crees que debería hacer? ¿Hay alguna buena manera? ¿Quiero hacerla más feliz? Son Gohan se tocó la barbilla y comprendió aproximadamente lo que estaba pasando. Para adaptarse al combate, los Saiyajin tienen una adolescencia muy larga. Puede durar desde los 18 hasta los 80 años. Además, Son Goku murió de un ataque al corazón a la edad de 26 o 27 años, hace más de 10 años. Después de resucitar, todavía mantiene su apariencia y cuerpo. Y ahora que tiene la bendición del aliento de Dios, se estima que le será difícil envejecer en esta vida. Pero Kiki es diferente. Aunque Kiki era una artista marcial cuando era joven, ella era sólo una terrícola que era más fuerte que la gente común. Ahora Kiki tiene más de 50 años. Es normal tener inquietudes a este respecto. Son Gohan se acercó a la oreja de Son Goku y le dijo. Papá, esto es muy simple. Te digo que puedes recolectar esferas de dragón en secreto y luego pedir un deseo para que tu madre rejuvenesca, ¿verdad? Seguro que se sorprenderá mucho, jeje. Ah, ¿es esto realmente posible? Los ojos de San Wukong se abrieron y su voz se hizo más fuerte. Mucha gente miró hacia ellos. Se preguntaban qué susurraban padre e hijo. San Wuan bajó un poco la voz. Ejem, por supuesto, puedes pedirle que tenga 18 años para siempre. Definitivamente será muy feliz. Pasaron unos meses y las Dragon Balls revivieron y recuperaron su brillo. Son Goku calculó el día para que las Dragon Balls revivieran, y el primer día fue a ver a Bulma para pedirle prestado el radar de Dragon Balls. Bulma le preguntó a Son Goku que iba a hacer con las Dragon Balls. El honesto Goku no pudo ocultar la verdad y soltó lo que dijo Son Gohan. Bueno, bueno, bueno. Entonces Bulma se enojó. Por supuesto, ella no estaba enojada con Son Goku. Son Gohan, estaba enojada con Vegeta. Eres muy bueno, Vegeta. Incluso Goku sabe amar tanto a su esposa que tiene que recolectar Dragon Balls para hacer que Kiki vuelva a ser joven. ¿Por qué no has pensado en esto? Lo único que sabes hacer es practicar día tras día. Espérame y perderé si logras levantarte mañana. Entonces, Bulma se rió de Son Goku y dijo. Jeje, Goku, después de pedir el deseo de que Kiki vuelva a ser joven, ¿no te quedan dos deseos? ¿Qué vas a hacer? Son Goku se rascó la nuca con la mano derecha y dijo. Ja ja, todavía no lo he pensado. ¿Qué tal si le regalamos a Kiki un nuevo conjunto de ropa? Seguro que estará feliz, ja 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 ja. No es bueno. Bulma puso sus manos en sus caderas y replicó en voz alta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está bien? ¿Y qué pasa conmigo? Bulma se señaló a sí misma. ¿Recuerdas cómo eras cuando nos conocimos? ¿Y me miras ahora? Ja ja ja, no es lo mismo. Pero el pecho parece un poco más plano, se rió San Wukong y señaló. Bulma estaba furiosa y golpeó directamente a San Wukong, pero se lastimó. Maldita sea, Goku, bastardo, hazme desear ser más joven, o no te dejaré ir dijo Bulma enojada. Eh, vale, vale, asintió San Wukong repetidamente. Ah, y Gidel, ambas tienen 18 años, dijo Bulma en voz alta. Ah, vale, vale. Son Goku sucumbió a la tiranía de Bulma. Para ser honesto, parecía tener miedo de sólo dos personas en este mundo. El primero fue Kiki. La segunda fue naturalmente Bulma. Incluso Beerus, no tenía miedo en absoluto. Después de recibir la promesa de Son Goku, Bulma quedó satisfecha y pensó en cómo vengarse de Vegeta esa noche. Son Goku tomó el radar de Dragon Ball y se apresuró a recoger las Dragon Balls. Con la velocidad de Son Goku, no tardaría mucho en recolectar siete Dragon Balls. Después de un rato, las siete Dragon Balls estaban cuidadosamente colocadas frente a él. Son Goku estaba muy familiarizado con el proceso de invocación del dragón, por lo que rápidamente cumplió su deseo. Kiki, Bulma y Bidel, 18 años por siempre, deseo cumplido. El dragón se dispersó y el cielo se aclaró. Mientras tanto, en la montaña Baocci, Kiki, que estaba a punto de llevar a Uten a la ciudad a comprar algunas cosas, de repente descubrió que algo andaba mal con su cuerpo. Sus manos se volvieron más suaves y blancas, la grasa de su vientre desapareció, su pecho se volvió más firme y sus caleras se volvieron más redondeadas. Ella caminaba con ligereza y se sentía cómoda. ¿Ah, qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué siento que he regresado a la época en la que participé en el vigésimo tercero torneo mundial de artes marciales? Kiki tuvo una impresión muy profunda del vigésimo tercero torneo mundial de artes marciales. Porque en ese torneo de artes marciales sucedieron muchas cosas. Una de las cosas más importantes fue que conoció a Sanuukong por primera vez después de crecer, y luego pelearon en el ring, y luego se casaron en el ring. Así que recordará ese año por el resto de su vida. Kiki se apresuró a regresar a la habitación y luego se miró en el espejo. Por un momento, pensó que estaba soñando. ¿De verdad, de verdad he vuelto a tener 18 años? ¿Qué diablos está pasando? En ese momento, Sanuukong se teletransportó. Cuando Kiki vio a Wukong, inmediatamente se abalanzó sobre él. Wuh, Wukong, sucedió algo extraño, parece que he vuelto a mi juventud, dijo Kiki nerviosamente, pero la alegría en sus ojos no se podía ocultar. Ninguna mujer puede resistirse a que su cuerpo vuelva a tener 18 años, no. Ja ja ja, ¿estás feliz entonces? Preguntó Sanwukong con una risa. Al principio estaba feliz, pero también tenía un poco de miedo. No sabía cómo podía volverme más joven de repente. Kiki estaba un poco preocupada. No tengas miedo, porque usé las esferas del dragón para hacerte más joven, dijo Sanwukong con sinceridad. Ah, ¿en serio? Gracias, Wukong. Kiki supo lo que estaba pasando y sus preocupaciones desaparecieron de repente. Se levantó de un salto y se colgó de Sanwukong. Parecía que no solo su cuerpo se había vuelto más joven, sino también su mentalidad. Todo había vuelto a ser como cuando tenía 18 años. Ja ja, mientras seas feliz. Sanwukong abrazó a Kiki y se rió. No sabía cómo decirle esas tiernas palabras de amor. Pero si Kiki era feliz, él también sería feliz. Kiki saltó de Sanwukong, cerró la puerta y luego se inclinó cerca del oído de Sanwukong y dijo. Wukong, déjame mostrarte mi cuerpo de 18 años. El aire caliente sopló en sus oídos, y Sanwukong sintió que le picaban y estaban un poco calientes. Está bien, está bien. Su corazón latía cada vez más rápido y más fuerte. Yiii, enlace de pago VIP, yiii. Al día siguiente, Vegetta permaneció tendido en el patio tomando el sol durante la mayor parte del día. En ese momento, Bulma pasó junto a él y le silbó con el rostro sonrojado, pero él lo miró con cara de no haberla escuchado. Después de no dormir en toda la noche, Vegetta realmente se sentía muy somnoliento y cansado. Papá, ¿qué te pasó? Preguntó Trunks al pasar. Ah, Trunks, está bien, no dormí bien anoche Vegetta hizo un gesto con la mano. Papá está muy extraño hoy. Trunks frunció el ceño confundido y entró en la casa. Mamá, ¿eh, mamá? Trunks miró a Bulma con asombro. ¿Qué, qué pasó? Parece que mamá está muy extraña hoy. ¿Está soñando? ¿Qué pasa, Trunks? Se rió Bulma. Mamá, ¿cómo es que te has vuelto más joven? Ahora pareces más joven que yo, Trunks estaba atónito. No solo se volvió más joven, sino que su rostro también estaba muy rosado. Se veía tan hermoso. Eso es porque Goku le pidió a Shenlong que me hiciera más joven. Bulma sonrió feliz y dijo la verdad. Entonces así es, ¿qué le pasó a papá? Trunks señaló a Vegetta que yacía como un pescado salado fuera del patio. Tu padre, cuando escuchó que fue Goku quien me hizo más joven, debe estar celoso y enojado, jeje. Bulma se cubrió la boca y rió entre dientes. Bueno y Trunks dijo que no entendía tus asuntos de adultos. Planeaba ir a la sala de gravedad para entrenar por un tiempo y luego ir a buscar a Mai para una cita. En comparación con Bulma y Kiki, el contraste de Videl no era tan fuerte. Después de todo, la edad real de Videl era solo 27 años, y ahora su cuerpo era solo 9 años más joven, por lo que era difícil ver algún cambio. Era solo que le faltaba un poco de encanto maduro y ganó un poco de inmadurez. Después de una hora de feroz combate en la mañana, Song Gohan besó a Videl en la frente, luego se puso su ropa y se teletransportó al planeta de los destructores.